Buenas tardes a todos, además, en una jornada informativa y demás, parece mentira, como... Hay una frase muy típica en estos temas que decía, como decíamos ayer, pero prácticamente era ayer cuando presentábamos la primera promoción y ya estamos en la cuarta, quinta, dependiendo del programa, ¿no? Y eso es gracias, sobre todo, hombre, al trabajo que iréis conociendo a lo largo del año, al trabajo de Juana, de Almudena y toda la gente del equipo, pero también de nuestro director, de Wolfram, ¿no? Que hace unos meses le embarcamos en esta aventura y yo creo que ya estar en una presentación de una cuarta o quinta promoción para vosotros es una primera garantía, es una primera garantía, sobre todo, de madurez y evolución del programa, ¿no? Yo creo que todas las primeras promociones tienen un elemento de ilusión y la ilusión es fundamental, aunque hablemos de Big Data, pero la ilusión y la pasión es fundamental en todos los ámbitos de la vida, tienen un elemento, pero vamos progresando, corrigiendo y vosotros, además, que conocéis muy bien todo lo que es el prototipado y vamos avanzando y van evolucionando, pues yo creo que estamos ya alcanzando, hombre, la percepción y la excelencia, no, porque ese es el objetivo con el cual nos levantamos todos los días, pero yo creo que estamos en un producto verdaderamente, un concepto verdaderamente mejorado, ¿no? Como todo, pues esto hay que, al final las instituciones las hacemos las personas y yo creo que hay que agradecer a todo el equipo el hecho de que estemos en la presentación de una cuarta y quinta promoción, pero también surgen las iniciativas, en este caso, y cuesta decirlo y además parece en este momento donde lo fácil, yo creo que estamos instalados en un momento, bueno, estamos instalados en varios mantras, ¿no? Uno de ellos es que si no hablas en público y hablas de emprendedores, parece que no estás hablando, ¿no? Todo el mundo ahora habla de emprendimiento, emprendedores, etcétera, etcétera, eso yo creo que es uno de los mantras habituales. Y otro de los mantras habituales, con toda la razón del mundo, es criticar a nuestras administraciones, casta política, etcétera, 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 ¿no? Eso también, en el 99,999999% de los casos es real, pero también hay que decir que este programa es una realidad por una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que en uno de sus áreas, en uno de sus departamentos, en un determinado momento lanzaron la pelota. O sea, yo creo que puede ser uno de los pocos casos donde se lance una pelota, que además es una pelota con éxito y que tenga relación. Ojalá fuera así lo habitual, lamentablemente no es lo habitual, pero en este caso es de justicia reconocer que esto viene de una iniciativa del Ministerio. No voy a decir el mote que le poníamos nosotros o la persona que lanzaba la iniciativa, pero vamos, era muy significativo. Y luego, además, en esta promoción, y yo creo que es interesante, contamos el apoyo de Red.es, que sobre todo diréis, bueno, suena muy bien esto de Red.es, pero ¿en qué se traduce? Pues se traduce en unas becas y ayudas económicas de las cuales los que estáis aquí, los que nos están viendo a través del streaming, se pueden beneficiar, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, queda muy bonito poner una serie de logos en cada uno de los programas, programa con la colaboración, con el patrocinio apoyado por, pero en este caso, pues también hay una posibilidad de descuentos económicos gracias a Red.es, ¿no? Y sin más, porque yo tengo una gran ventaja, que como intervengo el primero, puedo decir cualquier tipo de tontería, porque dentro de dos minutos, con la emoción de cómo Wolfram y Alejandro os van a contar, pues ya os olvidaréis de todas las tonterías que he dicho durante este minuto y medio. Simplemente, daros la bienvenida a esta que es vuestra casa, la EOI. Yo soy simplemente el director de posgrado y executive education, es decir, el responsable en todo lo malo que pasa del máster, porque en todo lo bueno son otros los responsables. Es decir, yo solo únicamente asumo los problemas que puedan surgir o los fallos que podamos tener. Lo bueno corresponde tanto al equipo académico, a la dirección, etcétera, etcétera. Daros la bienvenida a esta que es vuestra casa. Veo por aquí algún antiguo alumno, con lo cual no tengo que contaros que somos la escuela pionera de negocios en este país, fundada en el año 58, que vamos a cumplir 60 aniversarios, etcétera. Y para los que no lo conocéis, tampoco quiero extenderme, lo iréis conociendo a lo largo de este tiempo. Lo importante, pues que charléis, debatáis, sabráis, todo lo que queráis, si tenéis este espacio y tiempo y lugar, a lo largo de esta tarde, con Wolfram Rozas, que, bueno, es muchas cosas, pero en esta casa uno de los profesores más queridos, una de las personas que asume el reto en cuanto se lo propusimos, desde él dirigía o dirige un programa de inteligencia de negocio, le propusimos estos temas de Big Data y lo asumió, y eso yo creo que también hay que agradecerlo. Y luego, Wolfram, como estas cosas, siempre le encanta acompañarnos por alguien que tiene cosas muy interesantes que decir y muy interesantes para compartir y que aporta mucho más que lo que pueda aportar yo o incluso que lo que puede aportar el pueblo Wolfram. Como iréis viendo, esta tarde va a ir encrechendo. Es decir, empiezo yo, luego viene Wolfram y luego ya tenemos a Alejandro Jiménez. Alejandro Jiménez, la verdad, que muchos de vosotros ya le conocéis, además, pues bueno, pues primera singularidad que es un Jiménez con G, no con J, con lo cual ya ahí tenemos un elemento rupturista, ¿no? Y yo creo que además en los últimos, acabo de decir esto, la nota, no sé dónde he leído hace tiempo, lleva los últimos 20 años, es una de las personalidades más renomadas, joder macho, cuando dices esto, los últimos 20 años, te imaginas, y dices tú, coño, Alejandro, ¿qué hacía hace 20 años y con qué, no? Hablando de tecnología, hablar de los últimos 20 años, yo a veces me lo planteo, digo, claro, yo decía, ¿y qué hacía yo, o Wolfram, qué hacíamos hace 20 años y con qué? Y nos dábamos cuenta de los equipos que teníamos y dices tú, uy, ¿dónde? Y con eso podíamos hacer algo y hacíamos muchas cosas, ¿no? Yo creo que Alejandro no solamente nos va a apoyar en el desarrollo de este programa de Big Data, sino que os animaría a que incluso, y esto va en contra de la misión secreta que tiene esta reunión, porque esta reunión tiene un claro propósito torticero, que es que todos terminéis siendo alumnos del programa, ¿no? Y estamos aquí porque queremos convenceros de que seáis alumnos del programa, pero al margen de esta misión torticera que tiene esta sesión, yo os animaría a que aprovecharais este espacio, tiempo y lugar con Alejandro, porque pueden surgir hilos y conversaciones y preguntas sumamente interesantes y que pueden aportar perspectivas más que interesantes. Así que, sin más, daros la bienvenida, sentiros como en vuestra casa, preguntar todo lo que queráis, es preguntar aún más allá y aprovechar incluso la presencia de Alejandro, más allá incluso del propio programa Big Data, porque yo creo que este es el propósito de esta tarde. Muchas gracias y bienvenidos. Welfran. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir, que es un montón, eso nos anima mucho. Lo que hemos previsto hacer es presentaros por encima el programa. Son los peajes del directo. Esa es la grabación del streaming, estamos saliendo por el streaming en el gravioso tiempo real, una de las claves del Vitex. El micrófono. Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, estábamos comentando que haré una rápida introducción del curso y luego mi ponencia va a versar sobre Big Data, una introducción de los casos de uso y el concepto de Data Lake, el lago de los datos, que es el último concepto que se está esgrimiendo en este campo. Luego mi colega, amigo y competidor Alejandro, que es el Chief Technology Officer de EMC, además de un magnífico orador y profesor de la escuela, nos va a hacer una exposición que va a ser muy interesante porque nos va a mostrar cómo el Big Data está transformando a la industria y él ahondará en las ideas que yo voy a iniciar y va a desbrozar más y cada vez el tema de Big Data. Estamos cumpliendo, curiosamente, el tiempo. Eso está muy bien. Entonces, voy a intentar cumplirlo. En tres cuartos de hora voy a hacer el paso a Alejandro y sobre las ocho y cuarto nos gustaría iniciar con vosotros preguntas. No desaprovechéis la oportunidad. Es cierto que lo que intentamos es convenceros de que os apuntéis al programa, pero no por ello no vamos a dejar de responder vuestras preguntas. Yo, personalmente, trabajo en IBM, dirijo soluciones de Big Data en los sectores de banca, telecomunicaciones y utilities y, bueno, tengo más de 20 años en el mundo de Business Intelligence porque empecé en el 92. Realmente es así. Se va haciendo uno mayor. ¿Qué se debe hacer? Bueno, primero presentaros el programa. Había puesto el programa muy detallado y gracias a Juana y a Almudena, que me ayudan muchísimo en la gestión, pues me dijeron no vas a resumirlo. Y creo que ni siquiera eso. Realmente, cuando estoy haciendo las entrevistas con la gente que me pregunta, oye, tenéis tres programas, tenéis uno ejecutivo de Big Data, otro superior, cuáles son las diferencias y luego tenéis otro que es ejecutivo de inteligencia de negocio y luego tenéis otro que es online. Bueno, el online es online, con lo cual esto es fácil, ¿no? Los tres que yo dirijo son presenciales y el online, pues es un programa de un contenido de inteligencia de negocio que se cursa en online, lo cual quiere decir que lo puedes hacer cuando quieras con una facilidad de medios y luego al final, pues tiene un par de semanas donde de manera presencial se realiza el trabajo fin de máster, el trabajo fin de proyecto, ¿no? El proyecto. Los tres presenciales que yo dirijo, dos son de Big Data, hoy vamos a hablar de uno de ellos, y el otro es de inteligencia de negocio. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre ejecutivo que ya arrancó antes del verano y, por tanto, el siguiente, como pone ahí los papeles, será en mayo, y este superior que empieza ahora a mediados de octubre, fundamentalmente no los contenidos, no el claustro, pero sí el alumnado. El alumnado del ejecutivo es gente que tiene una experiencia de unos 10, 12 años y que, bueno, realmente aspira a posiciones directivas, a una ejecución de un proyecto de transformación muy grande, de división de lo que pudiera ser un departamento, un fuerte proyecto de transformación en su empresa o en otras empresas o bien que quiere emprender. El programa superior se diseñó precisamente por la llamada que hizo el ministro de Industria de General de Empleo. Por tanto, se reunió un consejo asesor formado por las 10 principales empresas, no solamente IBM, UMC, también otras como Accenture, Price, Everis, HP, Microsoft, SaaS, bueno, todas las más importantes están en el consejo asesor. La idea era que participaran los contenidos profesores y también que cogieran becarios al final del curso y que aportaran también alumnos. El programa superior, por tanto, está dirigido a gente joven, a gente que tiene una corta experiencia laboral o ninguna y que, bien, quiere diferenciarse, quiere diferenciarse en el mercado laboral y que quiere arrancar una carrera. Esto no obsta para que una persona de mayor edad pueda meterse dentro del programa superior, simplemente que el proyecto que es singularmente importante para nosotros lo realizará con compañeros que tendrán esa edad o experiencia. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Big Data e inteligencia de negocio? De eso vamos a hablar, tanto Alejandro como yo, de una determinada manera, para evidenciar el cambio tecnológico cualitativo que se ha producido y que hace que ya hablemos de la inteligencia de negocio como el paradigma tradicional. Es impresionante, 20 años y ya es tradicional. Y apenas se ha dominado, pero ya es tradicional. O sea, la nueva forma es el Big Data y os explicaremos por qué. Entonces, ¿qué diferencia hay entre inteligencia de negocio y Big Data? Pues inteligencia de negocio sigue siendo una disciplina que tiene un objetivo a medio plazo. Es claramente la herramienta de la estrategia y de la dirección. Los analistas de inteligencia de negocio seguirán existiendo, seguirán teniendo trabajo. No serán destruidos, removidos, eliminados por los científicos de datos, de Big Data, sino que tendrán su trabajo que fundamentalmente es apoyar a la toma de decisiones de la alta dirección y ayudarán en la transformación de los procesos de negocio claves de una compañía. Marketing, finanzas, cadena logística, recursos humanos. Entonces, ellos serán los que harán la transformación de una compañía, los que ayudarán a hacerla, los que monitorizarán ese cambio, claramente. Entonces, Big Data, bueno, pues Big Data, aparte de que está de moda, que ahora pones Big Data, ya hay un atractivo, ya tenemos que poner el lago de datos para complementar. Es interesante porque, bien, es una oportunidad a corto plazo. Es una oportunidad a corto plazo. Las personas que se quieren beneficiar del Big Data quieren aprovechar esa oportunidad a corto plazo del dato. Hoy, en nuestras ponencias, hablaremos de casos de uso de cómo realmente aprovechar el dato. Es una visión corto plazista. Lo es para detectar, identificar y construir oportunidades de negocio y lo es también para resolver problemas de negocio. Esta mañana estuve hablando en otro evento de este corte en IBM y dije lo mismo al principio que al final. El Big Data sirve para tres cosas. Para ganar dinero, para evitar que te lo roben y para reducir costes. Básicamente lo que ha sido, digamos, el ámbito empresarial en los últimos años. Pero es básicamente eso, con un sinfín de aplicaciones que vienen propulsadas por la tecnología. Y esos casos de uso son los que tiene que construir un científico de datos y es el que tiene que aprovechar la ola a corto plazo del dato. Por tanto, el programa que vamos ahora a presentaros es el programa superior para un agente con un recorrido de experiencia corto que quiere aprovechar la ola del dato. El módulo tiene cuatro módulos. Tiene un módulo de introducción y estrategia. Nosotros nos diferenciamos. Somos el programa más antiguo que se hizo porque empezamos el año pasado. Ya han sacado otras promociones, pero empezamos el año pasado y ahora empiezan a emerger otras escuelas de negocio. Hay una oferta. Creo que hay sitio para todos porque básicamente hay un enorme déficit en la sociedad mundial de científicos de datos. Hay exceso de demanda de estas posiciones y no hay formación ni hay gente preparada para esto. Y sigue siendo todavía un arcano para la mayoría de las compañías. Nuestra diferenciación desde que empezamos hace diez años la primera edición del programa ejecutivo de inteligencia de negocio es que nos ceñimos al mundo del negocio. Hay distintas posibilidades de abordar este tema. Puede ser totalmente tecnológico, puede ser intermedio o puede ser desde una perspectiva de negocio. Nosotros desde el principio elegimos una perspectiva de negocio, una aplicación práctica. Está bien conocer la analítica, está muy bien tener una fuerte base de tecnología, está genial conocer los procesos y también la industria. Pero si estos módulos no discurren de una forma cohesiva, sencillamente no hay una aplicación y no conseguiremos ganar dinero ni evitar que nos lo roben ni reducir costes. Ese debe ser el objetivo. El objetivo siempre es negocio. El primer módulo, por tanto, es una introducción de lo que es las grandes líneas maestras de la estrategia. Seguimos contando a las fuerzas de Potter, a Drucker. Seguimos apelando a conceptos como el posicionamiento, la segmentación estratégica. Seguimos diciendo que el Big Data tiene unas categorías de uso y unas aplicaciones. Personas, sean clientes o ciudadanos, máquinas o temas de seguridad. Pero no solamente brechas, ciberataques, sino también fraudes, riesgos. Y a partir de ahí desarrollamos herramientas activos que se lleva al alumno. Le enseñamos a hacer un canvas, un modelo de negocio. Porque al final lo que tiene que hacer un alumno con nosotros es saber hacer cosas. Nosotros no enseñamos un tocho memorístico. No creemos en eso. Yo no creo en eso. No quiero eso para mis hijos y, por tanto, no lo quiero hacer. No me interesa y me aburre. Lo que yo quiero hacer, y nuestro claustro comparte, es que el alumno acabe sabiendo hacer cosas. Cosas. Y cosas es aplicaciones. Casos de uso. Transformaciones. Que sepa encarar una oportunidad, detectarla, identificarla, parametrizarla, diseñar el caso y construirlo, dotarlo con un equipo, llevarlo a cabo y medir su éxito y crear valor y venderlo. Y venderlo significa saber presentarlo, crear la confianza necesaria para que lo entiendan y, a partir de ahí, conseguir un éxito. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso lo concentramos en un proyecto. El proyecto es el 40% de nuestra calificación. Para nosotros es central. Porque significa, si todo ha ido bien, que el alumno ha sido capaz de asumir una serie de destrezas y habilidades que le van a poder permitir llevar a la práctica lo que estoy diciendo. Entonces, el proyecto debe de tener una visión claramente de negocio. Y cuando digo de negocio, es que no solamente es tecnología, ni datos, ni analítica, es procesos de negocio, es organización, es personas, sí, claro, es sistemas, es IT, es datos, es modelos, sí, pero todo bajo una concepción de un proyecto, de un objetivo de negocio. Saberlo medir, saberlo disponer en un modelo de negocio, un canvas, sería un activo. Otro es saber medir un business case, saber decir cuánto cuesta, saber hacer un coste total de lo que va a costar hacer ese proyecto y sacar un cuadro de retorno de inversión. Y saber en cuánto tiempo se va a devolver esa inversión. Para poderlo vender. Y tener un discurso correcto para poderlo vender. Y para poderlo vender, tendrá que saber, primero, crear una confianza. Y para eso tiene que dominar un lenguaje. Y una vez que tenga la confianza, creerán el error y comprarán la idea. De lo contrario, será complicado. Por tanto, ese primer módulo es claramente de estrategia y de negocio. Y apenas hablamos de tecnología. La citamos, claro, y decimos para qué vale esto. Pero no hablaremos de herramientas, no hablaremos de tecnología, no hablaremos de bit data, nada más que para enunciarlo como un proceso que va a estar enganchado en todas las palancas de cambio de una organización y que buscará un objetivo de negocio. El segundo módulo, históricamente, ha sido lo que llamamos los métodos deductivos. Lo llamamos también análisis de información. Y aquí es donde, bueno, empezaremos a hablar de analítica, de datos que serán ya estructurados y no estructurados. Y hablaremos de indicadores, y hablaremos de análisis multidimensional, y de cartografía, y hablaremos de una serie de análisis nuevos que sale del bit data, como el sentimiento, las intenciones, las preferencias o la margarita de emociones. Ese tipo de cosas las veremos aquí. Y también enseñaremos al alumno a que al final lo que no se mide no existe y que los grandes, en este sentido, han sido desde hace mucho tiempo Kaplan y Norton, que en su metodología del cuadro de mando integral, luego el balance scorecard y por último el mapa estratégico, dicen cómo verdaderamente podemos visualizar todas las perspectivas de una compañía, tener unos tableros adecuados con todos sus indicadores y perseguir un objetivo que es la medición del rendimiento de una compañía, una división o un caso de uso. Y es central, porque es el final. El final es esto es lo que ha ocurrido. Antes era así, ahora es de esta manera. Bien, por supuesto, incluimos en todo lo que es nuestro curso, con un abogado de Langwell, todo el tema legal. El tema legal es central. La LPD está para respetarla, pero primero hay que conocerla. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? En varias sesiones será cubierto desde un ángulo completamente legal y también en sentido común. Sus clases son muy interactivas. El tercer módulo, después de haber comprendido lo que hay, lo que había, lo que ahora hay de nuevo, que ahora os comentaré del bideta, de los nuevos datos, pero conocido, al fin y al cabo, es intentar modelizar para anticipar, comprender por qué se producen determinados efectos. Sean estos efectos en los clientes, los clientes nos abandonan, los clientes compran, sean efectos financieros, posibilidades de riesgo, riesgo operacional, fraude, blanqueo de dinero o máquinas, máquinas que pueden romperse, cargándose toda la cadena de suministro, toda la cadena de productividad. Entonces, los modelos predictivos son muy importantes como elemento de generación de conocimiento. Y en el bid data veremos que aún son más importantes porque entra el tiempo real. Y el tiempo real está ahí para complicarlo todo. También enseñaremos a hacer data mining en tiempo real. Usamos data mining, técnicas de inteligencia artificial, para crear modelos, para explicar determinados fenómenos, tener descripciones y tener una capacidad predictiva para anticipar. Y anticipamos porque queremos influir en los clientes, en las personas, porque queremos evitar que se rompan las máquinas o porque queremos evitar que nos entre un ataque o que nos roben. Seguiremos ahondando en el tiempo, en la dimensión legal. Y por último, el modelo cuarto de aplicaciones y casos de uso, desde las aplicaciones de transformación en acción inteligente, bueno, más, digamos, sencillas, como la gestión de campañas multicanal, pero también modelos de gestión de riesgos financieros, blanqueo, de know your customer, contadores inteligentes en el mundo de las utilities, network analytics en el caso de las telcos, hasta smart cities. El curso realmente tiene 52% de horas que son prácticas. Las prácticas nosotros las entendemos de dos maneras. Una, prácticas que haremos en el aula de informática con herramientas, le damos a cada alumno una máquina virtual cargadita de software, que además, bueno, los partners que están aquí, pues ponen estas herramientas y luego IBM tiene un programa que permite a los alumnos del máster acceder a un montón de herramientas en demo y cursos y no sé qué. Y, bueno, sirven para conocer este instrumental. Pero luego la segunda es mucho más interesante, que son clientes, ¿vale?, amigos, competidores de otras consultoras, competidores de venta de software, que nos cuentan casos prácticos de implantación y nos dicen cómo hicieron el proyecto y los problemas que tuvieron. Y es muy interesante. Tenemos la típica clase magistral, que sería empezar comentando un artículo, invertimos diez minutillos, sobre un artículo de referencia de actualidad de lo que vamos a hablar, desarrollamos la clase y solemos terminar con un workshop. Esas son las que llamamos magistrales. Las prácticas, ya os he comentado. Hay una tercera, que serían las tutorías de proyectos. Los proyectos dividiríamos en grupos, a cada uno le asignamos un tutor y deciden una terna de proyectos que, al final, seleccionamos uno a construir en función de tres scores. Innovación, factibilidad técnica y factibilidad económica. Y, a partir del ecuador del proyecto, los alumnos tienen que dedicar más o menos unas cien horas de su tiempo personal para construir los proyectos. Los proyectos son impresionantes. Siguen los entregables de análisis, diseño, construcción, conclusiones y, al final, son presentados ante un tribunal de forma coral. Cada uno de los componentes tendrá que presentar. Hay que desarrollar, digamos, destrezas colaterales, como una cierta capacidad de presentación. Hay un ejercicio, un ensayo a la mitad del programa para guiaros en técnicas de presentación. Liderazgo, poner en funcionamiento ideas, trabajo en equipo, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Como veis aquí. Bueno, el curso son unos cinco meses. Empezaremos a mediados de octubre, acabaremos en junio. Jueves, viernes, por la tarde, discurrirá y entregaremos proyectos. Hay un aula virtual donde nos comunicamos, etc. Este tipo de logística. Yo os quería comentar en estos 25 minutos que me restan mi ponencia, ¿vale? Sobre los nuevos casos de uso del Big Data. Que, como digo, luego Alejandro va a seguir. ¿Cuál es el tuyo? El mío es este. El tuyo es ese. Vale, entonces, pues... Voy a hablaros de las cinco categorías de uso. No voy a hablaros de las Vs. Porque las Vs ya las va a tratar Alejandro con un chiste, creo, que va a estar muy oportuno. El Big Data existe porque la sociedad se ha tecnificado de una manera enorme. Nosotros en IBM decimos que las Vs las producen las IEs latinas. Las IEs latinas son una sociedad instrumentada, una sociedad interconectada y una sociedad inteligente. Todos tenéis dispositivos móviles, tablets, cada vez hay más sensores. Se está midiendo muchísima más información, información que cada vez es más creciente y ocurre en tiempo real. El Big Data no es una inversión de marketing porque ahora vamos a analizar más datos. Siempre ha habido análisis. Llamamos Big Data, que por cierto es un término que tuvo gracia, un término sencillo y tonto, pero que ha tenido gracia porque la eclosión de los datos es debido a que la sociedad se está tecnificando cada vez más, más y más. Y cada vez hay más trasiego de datos. Esto es una realidad y es una evidencia. Y supone, curiosamente, que cuanto más tecnología analítica hemos tenido nunca, que es ahora, cuanto más hardware, mejor software y mejores algoritmos, nuestro déficit de procesamiento de los datos es creciente, es mayor que nunca. Es tal la producción de datos diaria, creo que darás algunos números luego, Alejandro, que ese déficit no solo no se reduce, sino que se amplía. La segunda cuestión es que el Big Data empieza a ser una realidad económica. O sea, hasta ahora realmente las empresas han estado jugando. No sabían definirlo, no sabían qué hacer con ello, no tenían ni idea. De hecho, había un chiste muy bueno que decía el Big Data es como el sexo de los adolescentes. Nadie tiene ni idea de cómo es, pero todos hablan de ello porque, como todos hablan de este asunto, todos dicen que lo han hecho, pero no tienen ni idea, pero tienen que hablar de ello porque si no se sentirían en una situación de inferioridad. Todas las empresas han estado comentando qué es esto del Big Data, cómo puedo hacer Big Data sin tener la menor idea. Y es algo que todavía sigue ocurriendo. La realidad de hoy, en este segundo semestre del 2014, es que empezamos a hacer ciertas ventas, tanto en tecnología base, infraestructura, hardware, hardware de aplicación, y software y proyectos de consultoría, incipientes, probablemente en el ángulo de la innovación. Las expectativas para el año que viene son importantes, sobre todo en los sectores motores, banca, telecomunicaciones, utilities, retail y seguros. Son sectores masivos, ¿no? Algunos de ellos gran consumidores de información. ¿Y qué es lo que se está planteando? Lo que se está planteando son estos cinco casos, nosotros los categorizamos así, en los que el primero sería una exploración de la información en el sentido de qué quieres hacer con ella, con tu Big Data, dicen no lo sé. Bueno, pues lo primero sería interesante saber lo que tienes, ¿no? Realmente hay muchísima información no estructurada que tienen las compañías, que no han hecho uso de ella todavía por falta de acceso. Es sorprendente, pero ¿es Big Data solamente los datos masivos transaccionales? No, no lo es acaso toda la documentación de una compañía, todos los documentos que puedan ser reclamaciones, que puedan ser quejas. No es acaso Big Data todas las señales que podemos empezar a poner en sectores en un montón de máquinas. No es acaso Big Data todas las comunicaciones que están ocurriendo en tiempo real en los distintos medios, en las redes sociales. Todo eso es Big Data. Entonces, esa información la tienen, pero no han hecho uso de ella todavía. Veremos algún caso, ¿no?, de cómo esa exploración, primero puede ser preliminar para comprender, con una mera federación de datos estructurados y no estructurados, y luego un acceso con, bueno, búsquedas semánticas o cualquier cuestión. Lo interesante no es eso, que sería una primera exploración, sino lo interesante es aplicaciones sobre eso. Entonces, veremos una aplicación para el call center, también para un centro de desarrollo de productos o para el dosier de riesgo de un banco. Luego, la segunda categoría tiene que ver con las personas directamente, los clientes. No solo clientes, pueden ser también ciudadanos. Entonces, la vista 360 clientes mejorada es una cualificación de la información que hay en un Data Warehouse y proviene de la información no estructurada y qué se puede hacer. Entonces, veremos que esto supone un cambio en procesos como el marketing, claramente, y hay un nuevo distinto marketing que se va a hacer ahora. Luego tenemos la tercera categoría, que es la que llamamos de seguridad e inteligencia aumentada. No es solamente todo lo concerniente a los ciberataques, a los sistemas SIEM, que eso ya existía en estos sistemas, sino todo lo concerniente al mundo del fraude, al mundo también de los riesgos, que pueda sufrir una, experimentar una compañía. La siguiente categoría la llamamos la inteligencia operacional, que es la categoría de las máquinas. Es una categoría cuyo objetivo es la eficiencia operacional, es intentar maximizar la productividad de la maquinaria, de la cadena logística. Y por último, un caso que sería aumentar el actual Data Warehouse que pueda tener una compañía, que va a seguir estando. O sea, la concepción del Big Data en absoluto es disruptiva, sino que es claramente evolutiva, como mostraré al final en la visión del lago de datos. Vamos a centrarnos en los primeros ejemplos de la exploración de datos. Entonces, bueno, os voy a plantear tres ejemplos sencillos, pero que están revolucionando un poco la forma de entender. Esto podría ser la ficha que tiene un agente de un call center. Claro, llama a un cliente y normalmente con un sistema automático el número entra en la aplicación y la ficha, la aplicación es rellenada de datos. Históricamente la aplicación de ficha de un cliente empezaba con datos de tipo operacional, unos datos de la ficha del cliente típico, sociodemográficos, donde vivía, productos, tenencias, quizás algún tipo de información de servicio al cliente, de quejas, este tipo de cuestiones. Después, aumentamos la ficha con la información que llamamos decisional. Le metimos el clúster al que pertenecía, el segmento, un perfil, lo perfilábamos, hacíamos una determinada segmentación de clientes con el objetivo básicamente de que en vez de tener 100 millones de clientes, tengo 10 perfiles, que es como más manejable. Y le metían además en la parte decisional todos los scores o puntuaciones que pudiéramos derivar de ese cliente. O sea, cuál es la propensión que tiene este cliente a abandonar o de comprar determinados productos o incluso el risk rating en un banco, su score de riesgo. Bien, pues estas dos zonas se han complementado con lo que llamaríamos la región contextual, que es lo que aporta el Big Data, porque el Big Data fundamentalmente, sobre el modelo tradicional, lo que aporta es datos no estructurados y el tiempo real. Entonces, aquí vemos comunicaciones que podrían llegar a esta persona, que está enviando estos e-mails, que se está dirigiendo a ellos, que pueden además actualizarse en tiempo real. Podríamos poner también la de sus amigos y automáticamente ir ajustando su puntuación de estados de sentimiento, de intenciones, para de alguna manera ayudar a la gente a llevar una conversación. De hecho, aparecen los conceptos de categorías dinámicas, es decir, todas esas comunicaciones que están ocurriendo en él y en su red de influencia, de amigos o familiares, podrían categorizarse por temas que estarían guiados por un patrón de texto que también definimos. Estas categorías pueden ser ajustadas y tener determinadas intenciones, determinados intereses, que además son variantes. Estamos empezando a trabajar en una mejora del servicio al cliente con este tipo de portales, que van utilizando más y más información no estructurada, derivadas de esa información no estructurada, como los estados emocionales y que además son actualizados en tiempo real. Esta imagen es la imagen del nuevo dosier de riesgo. El dosier de riesgo en un banco ha existido toda la vida. Es simplemente, bueno, pues todos los datos conocidos de un cliente que pueden configurar un mapa de riesgo de ese cliente. Lo que estamos haciendo ahora es básicamente dos cosas. Una, añadir información que proviene del mundo exterior, de la Internet, todo lo que se pueda saber de esta persona. Y la segunda, muy potente, añadir mapas de influencia como este que estáis viendo, mapas de relación, de transaccionalidad, de hecho. Es decir, este cliente con qué persona se está relacionando, con qué persona se está haciendo transacciones, qué tipo de relaciones hay. Bueno, es una forma de ver potenciales efectos, ¿no?, de con quién se relaciona una persona, cómo puede afectar a su score de riesgo. Y esta misma imagen nos sirve para entender por qué ahora está tan de moda las librerías de grafos en el mundo del Big Data y este tipo de visualización. Y es muy sencillo. El objetivo de los bancos, de todas las compañías, es obtener clientes. Como los clientes es un recurso escaso, es un juego viejo de suma cero, donde intentan arrebatar los clientes a la competencia. Por tanto, lo que quieren es establecer esas relaciones vía las comunicaciones que tienen los clientes con otras personas, machearlos, identificar que son otras personas que tienen esta relación e intentar identificarlas en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para apalancar la relación que tienen en unas personas que son sus clientes y que son amigos de otras personas que no son sus clientes. Es un caso de obtención de clientes que lo hacen trazando vía las comunicaciones mapas de relación. El marketing, como os decía, varía en función del Big Data y del contexto económico en el que nos encontramos. Esta mañana, en la ponencia que hacían otros sponsors del programa, que son Avertec, que participan, pues el CEO de esta compañía, que también es profesor del máster, decía que el contexto de inestabilidad económica y de cambio casi permanente que hemos tenido en los últimos años, pues hace que haya ciertos procesos que están variando. Uno de ellos es el marketing. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en banca, aumentar un punto, el tipo de interés a operaciones de activo o de pasivo no van a hacer que el cliente siga siendo fiel, siga siendo leal. No lo va a hacer. Es decir, ante un determinado planteamiento potente de la competencia en producto, en precio, en servicio, lo que sea, van a saltar. Entonces, ¿qué están configurando? Un nuevo marketing, el marketing 2.0, basado en emociones. Y esas emociones salen de las comunicaciones y nos permiten, bueno, desde redes sociales o cualquier tipo de comunicación, poder declarar esta matriz, esta matriz de emociones, ¿no?, o una matriz de comportamientos o de estados emocionales que nos permitan derivar, pues esos sentimientos, intereses, preferencias, intenciones. Esta información tampoco es que sea novedosa. Su concepción ya existía en los viejos tiempos. Se llamaban las famosas variables psicográficas o de estilo de vida, pero la comprábamos a proveedores de información, aburós y era grosera, cometía errores. Esta información proviene directamente de las comunicaciones del cliente, que pueden ser mentira, ¿vale? Pueden ser mentira. Habría también, hay también que poner los filtros adecuados, ¿vale? Pero esta información permite que ahora el banco, en vez de a este porque es un buen cliente, le subo, le bajo, no. A Wolfram, ¿qué es lo que realmente le motiva? ¿Cuál es su punto débil? Y entonces descubren perfiles como el golfer fanático, la persona de 50 años que se comporta como una persona de 20, la persona que le gusta salir de cenas de no sé qué, la persona que tiene este tipo de hobbies. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues hacen un determinado tratamiento, una campaña sin retorno, que simplemente es una acción para subir su fidelización, su vinculación con ellos. Es una transformación del marketing. Lo mismo pasa con las telecos. Las telecos están ahora haciendo este geomarketing 2.0 o geofencing de una manera muy interesante, porque realmente son casos de lo que venimos a llamar ahora monetización de datos. Es curioso que ahora los datos son una nueva fuente de ingresos, mientras que nosotros somos para Google, ¿no?, que nos da el servicio gratuito de una búsqueda, nos lo da porque nosotros somos el producto, estamos cediendo la información. Ahora empiezan a venderla a la gente, ¿no? Vendo mis datos, no sé qué, los americanos. Están empezando con unos cientos portales. Pongo en venta mis datos, ¿no? Bueno, las telecos están utilizando estos dispositivos que llevamos todos, que son GPS, ¿no?, y que están emitiendo en todo momento XYT, ¿no?, longitud, latitud y tiempo. En cada momento se lo emiten a una telco. Esos registros, ¿vale?, son almacenados y permiten construir pisadas, permiten construir caminos por donde van las personas, y permiten establecer patrones de inferencia curiosos, como por ejemplo, Wolfram duerme de esta hora a esta hora, Wolfram está empezando a trabajar ahora, Wolfram va a ir a llevar a sus hijos al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no mirad vuestro teléfono Android, si tiene el Google, a ver qué os dice, ¿no? Ahora me dirá que dentro de no sé cuánto tiempo voy a mi casa y cuánto me va a costar llegar ahí en coche y no sé qué. ¿Por qué lo saben? Porque están almacenando estas pisadas. Ahora imagínate, además, que puedes mapearlo en un GIS con varias capas, como en este caso, y le podemos añadir datos sociodemográficos y de conducta. Es impresionante. Esto cambia concepciones como, por ejemplo, lo que están empezando a poner en clave de innovación en Times Square en Nueva York. Y es lo siguiente. Imagínate que puedes clasterizar a la población en función de una serie de datos sociodemográficos o de otro tipo. Y cada clúster, imagínate que lo puedes pintar. Y ahora imagínate que en tiempo real estás capturando esos puntos que ya son de color y se están moviendo en Times Square. Y resulta que llega una nube de color azul y se está acercando a una determinada zona. ¿Qué es lo que haces? Cambias los mensajes de Times Square. Y si se están acercando a una valla, que no es otra cosa que un polígono configurado dentro de una serie de células, el cliente ha entrado en esta valla. Y esta valla puede ser el perímetro de un centro comercial. Con la nueva tecnología del Control User Plane que tienen los móviles, el error es de cuatro metros. Podemos saber hasta la planta en la que está el cliente. Si sabemos que está en la planta cuarta donde viven televisiones y tiene un score de compra de televisiones de no sé cuántos por ciento, automáticamente Clash le va a llegar un mensajito al móvil con un descuento. Y se establece un nuevo marketing win, win, win. Gana el cliente porque le hacen una oferta. Gana la telco porque le dan un corretaje de la operación. Y gana el centro porque vende más. Monetización de datos. La telco vende la información a las tiendas. Los bancos hacen lo mismo. Pasan las tarjetas, se desarrollan perfiles de compra. Ya está mapeado. El BBVA está hablando de ello. Lo hace públicamente. Entonces ven cómo literalmente, y se ve muy bonito en visualizaciones que podéis ver en YouTube, cómo llegan los cruceros y, bueno, hay un desembarco de 4.000 personas y cómo estas 4.000 personas toman las gamblas y se van diseminando por la ciudad. Y qué van comprando y qué productos van comprando y cómo son clasificadas y son vectorizadas. Es impresionante. Esto automáticamente que le permita al banco vender la información y decirle a las tiendas quién va a ir a su tienda, cuándo y qué va a comprar. Es una nueva concepción. El sistema de marketing directo que hemos tenido tradicionalmente, en realidad, no es que varíe tanto. O sea, yo también quiero limitar la variación. Insisto, no es algo absolutamente disruptivo. Lo que aparece en este es el caso de una televisión. Es algunas novedades. Lo cierto es que los datos de las redes sociales son poco significativos en la mayoría de las industrias. Estamos hablando de un 3 a un 5 por ciento. Su contribución a modelos de respuesta, modelos que explican conducta, es bajo. ¿Por qué? Porque somos occidentales, no somos asiáticos. En Asia es diferente. Pero aquí se usan poco. Yo tengo cuentas en estas redes sociales y no las uso apenas. Entonces, la gente joven cambiará esto, pero aún no ha llegado. La contribución es baja, 3-5 por ciento. Entonces, ¿es esto así siempre? No. En los medios, en los periódicos, en la radio, en la televisión. La gente joven empieza a ver la televisión con el tablet y empieza a interactuar. Así que los datos lineales, o sea, cuando ves la televisión por el tablet, ¿no? Tienen una fuerte contribución. Y entonces, lo que estamos haciendo es añadirlos a los datos de las redes sociales. Y esta integración en este data warehouse ya extendido, mejorado, pues permite capacitar mejor los modelos de data mining, ¿no? Que nos permiten apuntar mejor a quién decir qué. No olvidemos que una televisión es simplemente una empresa financiera que vende publicidad a cambio de unos ciertos contenidos llamados programas. Entonces, lo que tienen que hacer es una correcta asociación, como hacen todas las compañías, ¿de acuerdo? Por eso aquí la contribución de las redes sociales es significativa. Otro caso es el de la seguridad, como os decía, que sería el caso del SIEM, de detección de ataques en tiempo real. Bueno, esto es antiguo y aquí simplemente decir que es un problema tecnológico, de ingesta de datos enorme en tiempo real, tratamiento y procesamiento en tiempo real contra un patrón, ¿vale? Como pueda ser cualquier tipo de caso de uso de fraude, donde hay una transacción y en ese momento, en tiempo real, tenemos que enfrentarla con un patrón estándar, estadístico, porque lo normal es simplemente que se encuentra entre dos o tres desviaciones típicas de una media, eso es todo. Lo que se sale de ahí podría ser señalizado como una amenaza de fraude o de brecha. Pero también es significativo que el mapa de soluciones, el espacio de soluciones de los problemas que estamos empezando a tratar, se amplía enormemente. Por ejemplo, el Banco Central de este país tuvo que enfrentarse a un espacio de soluciones mucho mayor cuando una directiva del Banco Central Europeo le dice a partir de ahora no medirás el riesgo solamente por entidad, sino que lo medirás por cada persona que tiene una operación de más de 6.000 euros. Automáticamente hubo, el espacio se hizo enorme. Entonces se necesita tecnología para poder procesar toda esta cantidad de modelos de riesgo en un tiempo plausible, en un tiempo de ventana. El mundo de las máquinas no es diferente a cualquier otro problema, lo único que tenemos datos que son semiestructurados, los llamamos así porque las máquinas emiten chorros de ceros y unos, los llamamos semiestructurados porque no son evidentes, pero tienen su gramática. En el fondo son comprensibles por determinados algoritmos que nos permiten decir si la máquina va bien o no va bien. Aquí lo que estamos haciendo con aceleradores, que son soluciones de software, que entienden los datos de los sensores, es construir soluciones en tiempo real fundamentalmente para mantenimiento predictivo. El mundo de las utilities, de la ingeniería pesada, de grandes compañías petroleras, por ejemplo, que tienen activos fijos enormes como buques, o simplemente compañías de distribución eléctrica que están en renovables, pues necesitan de estos modelos para mejorar su mantenimiento predictivo. Imaginaos simplemente el caso de un aerogenerador. Un aerogenerador es un sistema complejo, entonces está hecho de muchas piezas, pero una de ellas es significativamente cara, se llama la multiplicadora, es una especie de caja de cambios que va detrás del aspa, detrás del aspa hay como una especie de cama de matrimonio, cabe una cama de matrimonio, es como una habitación, y ahí hay una especie de nevera tumbada, que es la multiplicadora, que es una caja de marchas. Esa caja de marchas gradúa la velocidad a la que gira el aspa. Bueno, pues si le entra carbonilla al aspa, se produce con el tiempo una especie de reacción en cadena que dispara una serie de acontecimientos que acaban con que se rompe la multiplicadora. La multiplicadora es cara, serán 150, 200K, pero cambiar la multiplicadora con una pedazo de grúa que tiene que subir ese monstruo a esa altitud vale medio millón de euros. Así que no sería mucho más interesante prever que hay un problema, y antes de que se desenlace la reacción en cadena, cambiar simplemente algún pequeño componente antes de que ocurra eso, pues eso es precisamente lo que hacemos. Tenemos sensores que nos dan datos meteo, ¿vale?, de qué viento tiene. O sea, la máquina normalmente lo que se le hace es interrogarla constantemente en tiempo real y dice, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? Y ahí dice, estoy bien, estoy mal, tengo mucho viento, tengo la temperatura del aceite de la multiplicadora muy alta, tengo no sé qué. Entonces va emitiendo señales y al final cuando se enfrenta con un patrón de operación, pues podemos detectar de forma preventiva señales de que algo va a ocurrir, ¿vale? Es un problema de ingesta enorme de información, machine to machine, máquina a máquina, es un problema de ingesta enorme de información muy detallada y que tenemos que procesar en tiempo real para determinar si la señal es preocupante o no. No, en el mundo de, bueno, esto serían anomalías, la detección de que una máquina falla. En el mundo de las telecomunicaciones se está llevando a cabo esta nueva aproximación que es mucho más interesante, que es lo que llamamos el network analytics, que es la intersección del mundo de la red con el mundo del cliente. El problema que tienen los operadores de telecomunicación es que están perdiendo clientes de forma importante y masiva. Entonces, históricamente han tenido su modelo que se llama modelo de abandono de clientes o churn en la industria y ese modelo se alimentaba de variables que ahora llamamos tradicionales, variables de tipo sociodemográfico, geográfico, de consumo, qué planes tenía, variables de cuántas cajas tenía, cuántos problemas o incidencias había tenido en red. Bien, ahora queremos mejorar ese modelo con lo que está ocurriendo en la red en tiempo real, por un lado, y por otro lado con lo que está expresando el cliente en las redes sociales. La contribución del primer elemento es del 40% más o menos, 40-42%, y la del segundo elemento, las redes sociales, 3 al 5%. Este elemento lo que hace, el de red, es recoger toda la señalización de todas las tecnologías, de todas las telefonías que hay, en tiempo real lo introduce en una appliance, en una máquina de mediación que lo transforma en un registro estructurado y luego, posteriormente, es analizado. Entonces, ¿qué obtienen de esto las compañías de telecomunicación cuando disponen de ese análisis en tiempo real? Pues, de lo siguiente, primero, saben dónde tienen sus problemas de red. Segundo, saben qué clientes tienen problemas y dónde. Tres, saben qué clientes podrían promover a, por ejemplo, cuarta generación, que es mucho más caro. O podrían saber qué células deberían también de promover de tercera generación a cuarta generación porque se está cayendo el servicio en las de tercera generación. El objetivo final es reunir toda esa información en un modelo de Customer Experience que permita, por fin, explicar por qué se están yendo los clientes y qué problemas tienen y también ofrecerles a aquellos que tienen problemas en la cuarta generación alguna alternativa en precio o en adaptación de sus dispositivos. El quinto caso de uso, el aumento del Data Warehouse tradicional, que sigue siendo el repositorio corporativo válido para realmente ejecutar casi todas las funciones nucleares de la compañía, pues es que lo vamos a maximizar con esta información de tipo no estructurado y además lo podemos hacer en tiempo no real. Tenemos ahora la capacidad por la nueva tecnología de distribuciones Hadoop, que ahondaremos en este concepto, pero no solo, es Hadoop, es simplemente una variante tecnológica, nada más, es una distribución de ficheros distribuidos con luego unos algoritmos de búsqueda y de indexación y de poder resolver una query con ese tipo de datos. Pero también añadiremos el tiempo real y lo meteremos todo en el Data Warehouse. Nueva información, multiformato, en tiempo real podrá perfeccionar el Data Warehouse. Señales de alarma, señales de que hay preferencias, de actitudes de los clientes podrán cualificar. Realmente del tiempo real nos quedamos con un 3%, un 4%, un 5%, es un porcentaje muy bajo. La mayoría de la información se descarta, no aporta nada. Y la que nos quedamos lo que hace es cualificar la información existente, cambia ligeramente ciertos atributos del cliente. Luego, creamos un entorno que nos permita hacer preguntas directamente y nos permita establecer un entorno de búsqueda semántica o lo que sea y localizar información o que nos permita combinarlo con otro tipo de información y preparar alguna analítica más profunda. Es una posibilidad de crecimiento dentro de lo que hay. El último caso de uso que os comento es el que llamamos de offloading. Es básicamente un caso económico. La información alojada en una base de datos relacional, bueno, pues es caro un sistema relacional, una base de datos. O sea, lo que es el mundo estructurado, ya sabéis que es filas y columnas, es básicamente tablas. Y el mundo relacional es caro. Versus el Hadoop, que son features, es más barato. Es un planteamiento, un paradigma mucho más barato en costes. Entonces, el planteamiento es, aquella información antigua que tienes que mantener 5 o 10 años por motivos regulatorios legales, bueno, pásatela a Hadoop y ahorra un montón de dinero que puedes emplear en otro tipo de iniciativas. Hadoop, al fin y al cabo, que no es un sistema de alto rendimiento, ¿vale?, para una operación decisional, pero sí lo es, para algún tipo de operación, como por ejemplo consultar con no rabioso tiempo real o esperando rendimiento. Pero si es simplemente una auditoría que pasa cada cierto tiempo, que no es frecuente, es suficiente. Puede ser una salida. No voy a quitar tiempo, además él lo va a desarrollar mucho mejor que yo para el Data Lake. Si deciros que el Data Lake como tal es simplemente más de lo mismo, en nuestra opinión es más de lo mismo. Es decir, en un sentido de que hay dos fuerzas contrapuestas, el negocio lo que quiere es mucho acceso a mucha información, a herramientas complejas y la gente de ITE pues está preocupada por la gobernanza de toda esa información y los costes de almacenarla. Esto nos lleva a una disquisición de lagos o pantanos. El Data Lake, el lago de datos, lo que quiere decir es que la información es transparente, que está bien cuidada, que es legible, es trazable, es obtenible, ¿no? Y versus el pantano, que está sucio, que está confuso, que no hay… Entonces, es fundamentalmente un planteamiento de gobernanza del dato, de tenerlo todo correctamente en su sitio y bien administrado. La gobernanza del dato incluye temas de seguridad, incluye temas de políticas de uso, incluye también, pues bueno, el archivado, el correcto mantenimiento del sistema, su catalogación, que sea fácil encontrar la información en definitiva. El paradigma anterior del Data Warehouse se ve superado por este lago de datos que, bueno, algunos autores dicen que es solamente el Hadoop, eso es simplista, reduccionista y falso. El concepto del lago de datos sería realmente el sumatorio de todos los repositorios de información, sean estos el tradicional del Data Warehouse, sean estos lo que IBM llama el Landing Zone, que sería, bueno, pues todo el mundo Hadoop de lo no estructurado, o el repositorio de tiempo real, o los repositorios también de nuevos aprovisionamientos o nuevas transferencias, o repositorios cognitivos incluso, ¿no?, que podría haber. Entonces, digamos que sería toda la información posible. El problema, que luego Alejandro creo que lo va a contar bastante bien, es que un mismo dato, un mismo concepto puede estar repetido en varias instancias y tener significados o aplicaciones diferentes. Puede ser utilizada de forma diferente. Yo creo que el gran ejemplo aquí es el ejemplo de una persona que va a una joyería y, bueno, va a adquirir una joya muy cara. Entonces, bueno, esa transacción al pasar en tiempo real puede suponer varias cosas. Puede suponer tener una duda de, ¿es esto un fraude? Claro, es una transacción muy potente, ¿es un fraude? Dos, ¿es esto un blanqueo? ¿Es una operación de blanqueo de dinero? O tres, ¿es una oportunidad de negocio? El tío es legal y le podemos ofrecer un préstamo. El dato es el mismo, estará duplicado en diferentes instancias, tendrá semánticas diferentes y usos diferentes. Y en un banco seguirá las etapas de, ¿es un fraude? No. ¿Entonces es blanqueo? No. ¿Entonces hay oportunidad de negocio? ¿Cuál? Y a ejecutar todo eso en tiempo real. Para lo cual, pues ahora se inventan nuevas palabras, ¿no? A los repositorios, hay ahora la palabra de reservoir, se oye de todo, ¿no? Yo esta mañana he escuchado hasta charco, en vez de pantalos escuchado hasta charco. Y luego unos servicios que hacen a esta información, que en las nuevas arquitecturas, que es algo tan terrorífico como esto que veis aquí, pues en realidad es un poco la concepción antigua, pero como muy, hecha muy complicado, pero viene a ser siempre lo mismo. Tenemos todos los repositorios de datos que teníamos aquí, todos los almacenes, los data mar, los data warehouses, los operational data store, toda la información de tipo decisional, con mayor o menor granularidad, con mayor o menor trayectoria, horizonte histórico. Utilizaciones diferentes, para propósitos diferentes, datos descriptivos, datos para data mining, datos para exploración, datos de todo tipo. Los datos aparecen ahora, los nuevos datos de tipo no estructurado, y aparecen también los datos en tiempo real, que entran y salen, entran y salen, son muy rápidos, y además van cualificando los anteriores, van dando como pizzerales. Aparece ahora este nuevo cablo de refinerías de datos, pero que no es otra cosa que la ETL de toda la vida, la extracción, transformación y carga de toda la vida, los procesos de data cleansing de toda la vida, los procesos de poder cargar y poder representar. Todos los datos, todos los servicios de análisis seguirán aquí, y pues habrá N tipos, pero seguirán siendo métodos deductivos, métodos de inducción, métodos de visualización. Básicamente entrarán en esas categorías. Luego habrá otros tipos de aprovisionamiento y de catálogos, y sobre todo la gobernanza que dotará al sistema de sentido. Entonces ese dato que decía de la transacción, que significaba eso, entra en el sistema, se reproduce por el sistema, tiene distintas instancias, pero tiene distintas acepciones y usos, y las aplicaciones determinarán qué hacer con él, y algunas lo harán desaparecer. Termino, perdón, Alejandro, que me he extendido. El lago de datos es básicamente las buenas maneras, que ha habido siempre, las buenas maneras. Best practices, utilización correcta de los datos, quítale el dato a quien no lo usa, ponle la herramienta necesaria a quien vaya a tomar la decisión, que el dato sea correcto en el tiempo adecuado para que cuando se tome la decisión, se cree y no se destruya valor. Tiene que haber una seguridad y un acceso. Es básicamente estos parámetros. ¿Para qué vale un lago de datos? Para que todo el mundo encuentre una representación de la información en el momento adecuado, sea parado o sea en tiempo real, para los propósitos adecuados. El lago de datos es simplemente una arquitectura, es una visión, una visión de construcción orgánica, pero el corazón seguirá siendo el Data Warehouse. Y el propósito de todos estos armazones que estábamos viendo no es hacer construcciones muy prolijas de tecnología. No tiene sentido, no se paga. Sirven para propósitos de negocios y eso es lo que os queremos enseñar en este curso del programa superior. Muchas gracias. Te doy el paso ahora a Alejandro. Bueno, pues vamos allá. ¿Se me oye o necesito hacer algo? ¿Se me oye? Voy a arrancar la presentación. Que espero que esté aquí. Aquí está. Pues buenas tardes. Soy Alejandro Jiménez, soy el CTO de MC en España. MC es una compañía que se dedica fundamentalmente a almacenar, gestionar, proteger, etcétera, etcétera, la información. Por lo tanto, nos dedicamos fundamentalmente de toda la vida a la información. Os he preparado una sesión sencilla. Y cuando digo sencilla voy a tocar bastantes aspectos, pero la voy a intentar hilar en lo que a mí más me interesa. He dicho Big Data, la transformación de la industria. Y no sé si debería llamarla así o la transformación de la industria como afecta Big Data. Porque esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Es un concepto circular. Antes de meterme en esto os voy a explicar lo que Óscar ha preguntado. ¿Qué hacía yo hace 20 años en tecnología? Pues es muy interesante y tiene mucho que ver con esta clase. Lo que hacía era que llevaba bata blanca. Llevaba bata blanca porque en aquella época los tecnólogos nos gustaba diferenciarnos del negocio. El negocio era la parte sucia, era la parte que no queríamos hacer y los tecnólogos éramos científicos, éramos gente muy intelectual. Ahora esto no tiene sentido. Ahora quien lidera cualquier tipo de transformación tecnológica y vosotros estáis aquí por eso es el negocio. Un chiste muy rápido. Me gusta mucho. Dice, los analistas dicen que se genera un exabyte de datos al día. Esto es IDC. Vienen de todas partes, se generan a toda velocidad. Volumen, velocidad, variedad de las fuentes. Wikipedia dice que esto se llama Big Data. Big Data vive en una nube, que tiene mucho que ver con algo que os voy a contar también hoy. Y sabe todo lo que hacemos. Es muy difícil comprimir el concepto de Big Data en cuatro slides. Yo creo que este hombre lo ha hecho. Básicamente ahí están los conceptos más interesantes de Big Data todos comprimidos. Lo que más me interesa del chiste, no es el chiste en sí mismo, me interesa mucho que llega a la sociedad. Esto lo he sacado de la prensa económica. Lo cual quiere decir que la gente entiende lo que es Big Data o lo quiere entender. Y lo cual quiere decir que podemos bromear acerca de ello porque la gente lo comprende. Y antes de empezar mi sesión, muy importante. Este es un disclaimer, lo pongo casi siempre. Mirad, en tecnologías disruptivas algo que sucede y os va a pasar en estas clases, aquellos que decidáis hacer el máster, es que dos personas, tres personas coinciden en lo fundamental, que en este caso es el vodka. Pero eso no significa que sean idénticos. Tienen distintos sabores, tienen distintos matices. Estas tecnologías de las que hablamos, Cloud Computing, Big Data, etcétera, etcétera, son tecnologías modernas, disruptivas, están cambiando cosas. Dos personas, dos compañías, no van a tener nunca exactamente la misma idea o la misma opinión. Y eso es enriquecedor. Lo peor que podría pasar aquí es que todas las personas que pasen por estos estrados cuenten exactamente la misma historia. Por lo tanto, yo voy a disentir dentro de un rato un par de veces con Wolfram, con lo cual, recordad siempre esta slide, no pasa nada con eso. Pero es importante venir con la mente abierta. Bueno, estamos en la era de la información. Y eso significa que lo que hacemos, o la mayor economía que hay ahora mismo en el mundo, consiste precisamente en extraer valor de la información. Y se hace como se ha hecho siempre. Se coge un producto crudo, como podía ser la lana, y se elaboraba un textil. Esto es lo que hacíamos en la revolución industrial. Lo que hacemos ahora es cogemos información, que en sí misma, o datos, cogemos datos y la convertimos en información. Y en ese proceso, la información gana valor. Ese es el proceso donde se hacen negocios. Ese es el proceso que genera dinero, genera eficiencias, permite que no nos roben, etcétera, etcétera. Pero fijaros que hasta qué punto es esto cierto, que algunas empresas de las más punteras de hoy en día, las grandes empresas de hoy en día, muchas de ellas solo tienen información. ¿Qué hace Google? ¿O qué hace Facebook? ¿O qué hace...? Hay grandes empresas cuyo único negocio en este mundo es la información. No tiene nada más detrás, ni ningún otro tipo de transacción. Y esto en un entorno que viene movido por cuatro megatendencias. Hay quien añade una quinta, que es el Internet de las cosas, pero básicamente son estas cuatro las que están en boca de todos los analistas. Mirad, IDC lo llama esto la tercera plataforma de computación. Son básicamente, el mundo es móvil, desde el punto de vista tecnológico, somos seres sociales, hacemos negocios sociales, lo social tiene mucha importancia. Es Cloud Computing, que ha redefinido cómo hacemos computación, cómo se hacen las cosas en el mundo de la tecnología y Big Data. ¿Hay quien lo llama de otra manera? Garner lo llama Nexus of Forces y cambia la palabra Big Data por información. Por lo demás es exactamente igual. Lo que quiero decir es que son cuatro pilares muy básicos de cosas muy gordas que están sucediendo en el mundo de los negocios y están sucediendo a través de la tecnología y de otras cosas como la inteligencia, que no son solamente tecnología. Este es quizá el slide que más me gusta y al que voy a dedicar más tiempo de todos ellos. Lo que os quiero convencer es que hay una auténtica transformación de muchísimas industrias que conocemos y que hay industrias que todos conocemos muy bien, que se dedican a cosas que están siendo cada día más distintas de aquellas que pensamos, perdón, que son a las que se dedican. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos a Nike o Nike o Nike, o como lo queráis llamar. La pregunta en este caso es, ¿os acordáis de cuándo Nike hacía camisetas y zapatillas deportivas? Porque ya no hace esto. ¿Qué hace ahora? Nike lo que hace ahora es que te sensoriza, fundamentalmente te sensoriza. Sube todos tus datos a una nube. Hace analíticas con ellos para saber si has corrido más deprisa, más despacio, si estás entre el 10% de los mejores, el 10% de los peores, te lo ofrece en una aplicación. Todo esto mientras vas moviéndote y además lo comparte con tus amigos en todo eso de los pilares, podéis reconocer todos los pilares de los que he hablado. Esto es una aplicación, esto es un negocio donde hay movilidad, donde hay cloud computing, donde hay big data, donde hay redes sociales y donde hay internet de las cosas. Por lo tanto, muchos negocios, lo que está sucediendo es que están cambiando de una manera muy profunda. Os voy a hablar de algunos otros. Uber. Hace un año presenté esta misma slide en este mismo curso. Nadie me preguntó lo que era Uber y nadie sabía lo que era Uber. Uber es, yo creo que ahora ya lo sabemos prácticamente todos, una aplicación que yo pongo en un móvil y que está poniendo en dificultades a los taxis en todo el mundo. No me interesa tanto quién tiene razón si los taxistas, que seguramente han pagado 180.000 euros por una licencia y la tienen, o quién tiene razón o no tiene razón. Lo que me interesa es cómo una pieza de software, una pieza de software puede poner en cuestión a miles de ayuntamientos, puede poner en cuestión a cientos de miles de taxistas en el mundo, puede generar violencia o cambios alrededor e incluso pone en cuestión negocios alrededor, pone en cuestión el negocio de los taxímetros, pone en cuestión el negocio de las impresoras de recibos, lo pone todo en cuestión. Y es simplemente una pieza de software que seguramente ha costado desarrollarla tres duros, no ha costado mucho más. Algunas otras no las voy a desbrozar todas, me interesan, me interesa Tesla, tiene un lado romántico, Tesla son coches eléctricos, en los Estados Unidos están de moda, cuestan entre 150.000 y 250.000 dólares, más o menos, es totalmente eléctrico, ni híbrido ni nada, totalmente eléctrico, pero lo que le hace tan atractivo no es tanto que sea eléctrico como que es una máquina puramente software. Puedo decirle a qué hora arranca, a qué hora empieza a refrigerar, admite, cuando voy conduciendo admite cosas como el que los microcódigos o los sistemas operativos se actualicen, recuerda a un iPad, es una especie de iPad monumental. De hecho, el rumor dice, cada 2x3 dice que seguramente Apple esté interesado en comprarlo y la razón para ello sería que es una máquina cool, con valor añadido y con alto margen, es fundamentalmente una pieza de software. Y quizá la empresa que más me interesa en este momento que es General Electric, General Electric es una empresa que parece que hace energía pero hace otras muchas cosas, fabrica turbinas, fabrica motores, fabrica cosas que industrialmente a las que nunca me han resultado tan atractivas, ahora son terriblemente atractivas. General Electric está sensorizando todo esto y está descubriendo eficiencias que nunca tuvo. Apagar una central nuclear una hora antes o un minuto antes puede suponer un millón de dólares al final de un año. El ser capaz de predecir si en vuelo voy a tener una puerta libre o no en el aeropuerto de destino para acelerar gastando más gasolina o frenar y gastar menos gasolina dado que no voy a tener una puerta libre me va a permitir hacer eficiencias en cosas como los vuelos de un avión. General Electric utiliza toda la eficiencia de Big Data en dos direcciones. Primero, le han premiado no me quiero olvidarte de decirlo el año pasado como la empresa la prensa estadounidense le ha premiado como la empresa que más ha hecho por el Big Data en los Estados Unidos. Y es muy interesante porque lo hace en dos direcciones una aplica esas eficiencias a sus propias turbinas para pagarlas antes o para detectar problemas pero también lo vende lo regala a veces como un valor añadido para sus clientes. Si compras el motor para un avión de mi competidor pues gastarás la gasolina que gastes. Si compras el mío soy capaz de predecirte en vuelo si las puertas de los aeropuertos van a estar disponibles etc. En definitiva lo que me interesa es que el negocio es distinto. Es distinto el negocio de Nike y es distinto el negocio de General Electric. Ya no es solamente fabrico el motor y gasta menos gasolina es fabrico el motor gasta la misma gasolina que mi competidor pero soy capaz de decirte cómo tienes que ser más eficiente en vuelo en tiempo real para que gastes menos gasolina y eso se apoya en software y eso se apoya en datos y es por lo que es tan interesante. Os diré que en MC hablamos mucho de datos pero todos los años hacemos con IDC un estudio acerca de cómo crecen los datos y cada año se confirma primero que el crecimiento es brutal se acelera nunca se frena os puedo decir lo habéis oído mil veces que los datos se duplican aproximadamente cada dos años todos los datos que hay en el mundo dicho de otra manera significa que en los últimos dos años hemos generado tanta información como desde el principio de la humanidad hasta hace dos años lo cual es muy impresionante y dentro de dos años la misma historia. Algo que nos interesa mucho es que estos cada año nos llevamos alguna sorpresa con quién genera los datos el año pasado el leitmotiv lo que descubrimos era que los países emergentes se dejaban notar hasta entonces todos los datos o casi todo la gran materia de datos venía de Estados Unidos ahora empiezan a venir de China empiezan a venir de Brasil empiezan a venir de otros lados y este año lo que hemos empezado a sentir de verdad es el pulso del internet de las cosas empezamos a ver que hay máquinas que generan suficiente cantidad de información para unirse a esta ola enorme de los datos una cosa más seguramente este internet de las cosas va a ser el mayor generador de datos dentro de aproximadamente cuatro o cinco años este universo digital solamente para una reflexión no es el slide que más me interesa solamente me interesa que al final hay una serie de gente que trabaja a su alrededor y quiero que veáis que lo que está sucediendo es que el número de personas que van a gestionar la información no va a crecer crece muy poco y sin embargo la cantidad de información que cada una de estas personas tiene que gestionar pues se está creciendo de una manera se multiplica por cinco en prácticamente siete años es un crecimiento por lo tanto desmedido y va a dar lugar a algunos problemas nuevos esto me lleva a definir Big Data no solamente como las tres V hay muchas definiciones de Big Data todas son buenas o casi todas son buenas y esta es una una de las cosas que sucede con Big Data es que pone en cuestión todo aquello que tecnológicamente yo soy capaz de hacer mis sistemas los sistemas con los que trato la información con los que obtengo resultados con los que soy capaz de tomar decisiones están todos en cuestión y están todos en cuestión fundamentalmente porque las infraestructuras con las que las infraestructuras que utilizo y entiendo por infraestructuras el software entiendo por infraestructuras los discos encuentro por infraestructuras cualquier cosa lógica o física pues no están preparados para acometer o para tratar todo este enorme volumen de información el origen y los tipos del Big Data pues ya lo sabéis cualquier cosa cualquier cosa hay textos hay PDFs hay videos hay grabaciones de voz hay máquinas que tienen logs hay todo tipo de cosas y eso lo que hace lo que genera y Wolfram se ha referido a ello es una variedad como nunca hemos tenido en el tratamiento de los datos fundamentalmente en las empresas hemos venido haciendo dos cosas primero analíticas y cuando hacíamos analíticas las hacíamos como Wolfram decía con filas y columnas nombre 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 apellido 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 edad edad cuántas personas en menos de 25 años se dieron de al taller punto esa es la inteligencia básica que hemos tenido sin embargo ahora lo que había otro tipo de información que son los documentos lo archivábamos lo leíamos o lo pedimos bajo demanda quiero leer este documento lo que sucede ahora es que queremos hacer analíticas sobre toda esta información quiero hacer analíticas sobre videos quiero saber cuántas veces pasa tu cara por un aeropuerto porque quiero hacerlo y esto es parte del negocio quiero saber cuántas veces hay palabras como dación en pago en un contrato o en todos los contratos que he firmado desde los años 80 quiero hacer cosas nuevas quiero hacer analíticas con datos que vienen en formatos completamente distintos y además las quiero mezclar no solamente quiero hacer analíticas de videos sino que seguramente voy a querer hacer cosas con videos o textos y juntarlas con informes meteorológicos u otros por lo tanto esto está diviniendo en mucho más complejo Wallfran se ha referido varias veces yo lo hago también hay dos problemáticas que confluyen que son Big Data todo este volumen de información y las analíticas que quiero hacer con ellos y Fast Data la velocidad que algunos procesos me van a requerir lo voy a hablar en un minuto con lo cual ¿cuán grande es Big Data? esa es otra pregunta recurrente pues depende los que somos técnicos sabemos que la mejor respuesta es siempre depende bueno pues hemos dicho que es algo que pone en cuestión los sistemas con los que tratas información para una persona que tiene un correo seguramente 40 megas o correos de 40 megas le ponen en dificultad para un médico y esta es una problemática del día de hoy hay médicos que tienen todavía escáneres o aparatos que hacen radiografías de 256K y hay otros que los tienen de un terabyte lo cual hace que haya una incompatibilidad a la hora de hacer cosas conjuntamente y alguien me contó que Avatar fue la primera película que utilizó más de un petabyte de datos lo cual quiere decir que hubo que desarrollar tecnologías nuevas para ser capaz de hacer algo como el rendering de una película por lo tanto a este señor los 40 megas le parecen triviales pero es porque no están haciendo las mismas cosas algo que es muy interesante ni en los mismos formatos la información hay que guardarla hay que gestionarla hay que hacer muchas cosas con ello pero yo creo que el gran atractivo de Big Data es lo que dice ahí las analíticas lo que nos atrae a todos de Big Data es la capacidad de hacer cosas nuevas al analizar la información y yo creo que eso es a lo que voy a focalizar a partir de aquí algunas cosas primero ¿quiénes son los protagonistas de Big Data? esta es una pregunta muy interesante porque la gente me dice siempre quiero dedicarme a Big Data o estoy muy interesado en Big Data o bueno ¿qué quieres hacer en Big Data? porque Big Data es un campo grande esto significa lo siguiente hay una pata estos campos confluyen y hay profesionales de todo ello trabajando alrededor de Big Data pero hay una pata fundamentalmente tecnológica este soy yo soy fundamentalmente un tecnólogo hay una pata de ciencia ciencia de los datos analítica business intelligence como lo queramos llamar hay una pata de negocio las tres patas algo que tengo muy observado y que también me gusta repetir es que son generalmente bastante prepotentes los tecnólogos pensamos que todo el Big Data se ha resuelto porque ahora somos capaces de procesar cosas que antes no podíamos la gente que hace ciencia de los datos piensa una cosa bien distinta piensa que sin sus algoritmos es bastante razonable todo lo que se pueda procesar no deja de ser una quimera y la gente de negocio finalmente es la que conduce hacia donde tendríamos por qué razón es importante hacer analíticas nuevas qué son los hallazgos que necesito hacer o las eficiencias que necesito hay un dicho español que a mí me gusta mucho que dice si no sabes dónde vas cualquier camino te lleva y básicamente las personas de negocio son las que tienen que dirigir hacia dónde quieren desarrollar todo este mundo esta es mi transparencia más técnica no la voy a hacer muy técnica pero básicamente una problemática tradicional a la hora de trabajar con el mundo de Big Data ha sido esta que veis aquí que consiste en que hay alguien que modeliza en una workstation en un pc en un ordenador me da un poco igual y esto lo que se supone es que tiene lo que llamamos un Data Mart un repositorio de información limitado y tiene un gran basurero que es el Data Warehouse basurero en el mejor de sus sentidos no quiero simplemente es donde tengo todos los datos que necesito y la modelización sucede así él prueba un modelo analítico y le sirve o no le sirve lo vuelve a repetir y cada 2x3 hay un trasiego de datos la parte que es curiosa una de las cosas que es curiosa no es la más definitiva pero es una cosa curiosa es que es más barato más simple y más eficiente el tratamiento de la información aquí y la parte pesada de este proceso es escarbar en este basurero y trabajarte con la información que quieres y darle formato etcétera etcétera eso significa que de forma general y sin entrar en mucho detalle el mundo está cambiando hacia decir bueno si yo tengo un enorme repositorio de datos y me da igual que sean bases de datos MPPs que Hadoops que lo que sea que luego vamos a hablar un poco de todo ello cada vez más a mí lo que me interesa es elaborar mis modelos y hacerlos funcionar sobre el 100% de la información sobre toda la información sobre toda la información eso significa varias cosas significa primero que tengo mucho más donde buscar y muchas más interacciones y muchas más contextos y muchas más cosas donde buscar y significa además que elimino la parte más lenta que es el trasiego de los datos o la más pesada o la menos interesante y gano mucho en agilidad a la hora de aplicar distintos modelos bueno mi disensión Big Data no es lo que parece no es esta es una opinión Business Intelligence es otra cosa es una cosa distinta muchas veces la diferencia quiero aclarar los matices que los podría haber solventado con bueno Wolfram ha dicho que es una evolución yo voy a decir que es una revolución lo hace para provocarme porque el año pasado ya tuvimos esta misma conversación pero en el fondo muchas veces es como definimos la palabra evolución o como definimos la palabra revolución más que en lo que no estemos de acuerdo o sí ¿por qué razón yo pienso que esto no es el tradicional Business Intelligence es una evolución es una revolución como lo queramos llamar primero en el Business Intelligence tradicionalmente trabajado con datos estructurados filas y columnas y ahora quiero trabajar con todos los datos con datos cuyo formato son otras cosas y con datos cuyo formato no conozco todavía no sé que se van a generar quiero trabajar con esos datos que todavía no se han generado quiero trabajar con todos los datos segundo normalmente en Business Intelligence aunque se han hecho cosas predictivas y se han hecho cosas más sofisticadas hay una cierta tendencia a la relación y la causalidad esto es las cosas tienen una causa y generan un efecto en el Big Data eso por supuesto sucede pero también es muy importante la correlación ¿qué significa esto dicho de otra manera? significa que en el Business Intelligence yo conozco las preguntas y me interesan las respuestas en Big Data lo interesante de Big Data el punto más interesante de Big Data es que no conozco las preguntas las preguntas son tan interesantes como las respuestas ¿cómo se encuentran a veces por casualidad las cosas? ¿o cómo se encuentran? ¿cuál es la metodología? que no es casualidad de encontrar preguntas que no conozco la metodología de encontrar preguntas que no conozco una de ellas es correlar 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 si veis lo que se está haciendo por ejemplo en medicina medicina predictiva medicina Big Data muchas de las cosas hay mucha investigación dirigida y hay mucha investigación de correlación correlar datos haber sido y con ello los datos convencionales versus nuevas fuentes como en todo no hay que ser radical pero una de las cosas que tradicionalmente ha sucedido en el Business Intelligence con todas las excepciones que queramos los datos vienen de mis sistemas de mis transacciones bancarias de mi tarjeta de crédito soy un banco del conocimiento del cliente de la ficha que rellenó de su carnet de identidad sin embargo ahora quiero otras fuentes ahora mezclo eso con algo que el cliente no me ha proporcionado nunca que es que lo he buscado yo en una red social es una fuente nueva o lo cruzo con datos meteorológicos algo que se está poniendo razonablemente de moda sobre todo en el mundo industrial y en algunos otros la búsqueda de nuevas fuentes es una de las grandes características que define a un científico de datos un científico de datos aparte de entender los datos que tiene delante se sienta a pensar qué cosas no sé qué datos no tengo existen en algún lugar en el mundo y podrían ser interesantes para mí y ese también es un cambio no es los datos que yo tengo es los datos que yo imagino que me pueden llegar a servir los descubrimientos insospechados los descubrimientos insospechados tiene mucho que ver con correlar correlar y correlar con encontrar las preguntas cuando estaba buscando una respuesta tiene mucho que ver con la investigación y el desarrollo es una tarea muy repetitiva la tarea de los científicos de los datos la tarea que se está haciendo en Big Data es muchas veces muy repetitiva cruzo esto con aquello y vamos a ver si me proporciona una información adicional vuelvo a cruzarlo con otro dato nuevo a ver si me proporciona información adicional y bueno va a estar muy mediatizado por las máquinas que hablan con máquinas o por las máquinas que hablan con humanos no solamente va a estar muy mediatizado sino que una de las grandes cosas que cada vez más vamos a ver en Big Data es la automatización y las decisiones decimos Big Data permite tomar decisiones mejores como también lo hacía Business Intelligence como lo hace Business Intelligence que Business Intelligence sigue siendo tan importante como decía Wolfram como lo ha sido siempre simplemente esto es un complemento distinto es que las decisiones muchas veces van a venir de máquinas y van a ser automatizables hasta el punto de que no va a haber intervención humana cualquiera que estemos pensando en ciudades inteligentes etcétera uno de los objetivos es precisamente que no haya que tomar decisiones no va a haber ni visualización siquiera simplemente pasa una ambulancia el semáforo se pone en verde por lo tanto habrá decisiones habrá analíticas habrá cosas que se harán cada vez más de forma automática esto es un resumen de lo que he venido diciendo básicamente en el Business Intelligence normalmente insisto en que con todas las excepciones que hay un montón que se quiera es un análisis descriptivo ¿qué es lo que sucedió? ¿por qué no vendimos el año pasado? mientras que en Big Data me interesan el análisis predictivo cuánto voy a vender el año que viene e incluso el análisis prescriptivo ¿qué tengo yo que hacer para conseguir vender lo que quiero vender o para conseguir que suceda lo que quiero suceder? esto es básicamente hacia donde se orienta la ciencia de los datos la parte importante quizá es que cada vez más según me muevo en la línea hacia Big Data debo de ser cada vez más capaz de predecir el futuro y la otra cosa que creo firmemente es que el valor para el negocio en el mundo del Big Data cuando está cada vez más desarrollado es un valor más alto la importancia de Big Data he puesto cuatro ejemplos hay miles hay miles los podemos tratar podemos hablar de casos de usos pero van desde entender el comportamiento del cliente Wolfram también lo ha citado optimizar operaciones lo llamaba llamar eficiencias o buscar eficiencias gestionar riesgos que te roben o no te roben que asegurar o no asegurar una compañía etcétera etcétera y favorecer la innovación yo creo que he puesto ahí cuatro logotipos podría poner otros tantos y seguiría siendo básicamente Big Data vale para casi todo para casi todo lo que sea optimizar un negocio para casi todo lo que sea conocer mejor a tu cliente para casi todo lo que sea un mayor conocimiento de tu mercado y de tus competidores un par de cosas que no quería olvidarme decir en este punto primero una cosa es que Big Data sea nuevo y otra cosa es que lo que no sea Big Data esté viejo obsoleto o no valga eso no es así eso no es así las personas que han llevado a los bancos que hay en España o en cualquier país del mundo o a las Telco o a las compañías de seguros hasta donde están hoy son las personas del Business Intelligence son fundamentalmente las personas que han pensado como filas y columnas que han hecho un tipo de desarrollo que por lo tanto ninguna compañía puede poner en riesgo todo lo que se ha hecho hasta el momento es vigente y va a continuar desarrollándose todo no quiero dar otro mensaje confuso estos son los dos ríos que tengo aquí lo que sí que quiero decir es vamos a añadir figuras nuevas personas nuevas algoritmos nuevos y datos nuevos eso es lo que va a suceder pero no quiero dar la impresión de que el hecho de que yo considere que son fenómenos distintos implique que bueno pues voy a cambiar voy a tirar mis bases de datos y voy a hacer otra cosa porque seguramente la empresa no lo resistiría un par de cosas más en las tecnologías emergentes y heredadas seguramente esto es muy complejo solamente para explicaros dos cosas muy simples seguramente todos mis datos warehouse como podéis ver van a tener puentes el data warehouse o cualquier data mark que yo tenga van a tener puentes hacia nuevos sistemas de información que los van a complementar que me van a ofrecer la posibilidad de hacer cosas nuevas pero casi siempre voy a observar tres tendencias que van a ser casi definitivas una es cada vez voy a tener periodos de tiempo de información más largos mirar hacia detrás con mayor visibilidad me proporciona mayor visibilidad también hacia adelante me permite hacer cosas como microestaciones me permite comparar lo que sucedió con lo que no sucedió si hacía frío si no lo hacía si hubo terremotos o si no los hubo cuanto más tiempo sea capaz de mirar para atrás mejor voy a mirar para adelante real time voy a tocarlo en un momento Wolfram lo ha dicho esto también es una cosa bastante distintiva de lo que queremos hacer hasta ahora muchas de las cosas que están haciendo las compañías no solamente inteligencia para saber si va a llover mañana o no va a llover mañana es dado que va a pasar algo yo quiero automatizar la respuesta lo conocéis en el fraude lo que se pretende es yo pongo una tarjeta de crédito e inmediatamente se me deniega si espero tres días a decir esa tarjeta era fraudulenta pues ya no tiene mucho sentido por lo tanto vamos a querer hacer cada vez más servicios en tiempo real cualquiera que vea grupón o esas cosas pues hay también en el mundo comercial un montón de cosas y otra cosa que me gusta cada día con mayor granularidad cada día con mayor número de datos y esto me va a llevar luego a hablar de algún paradigma que seguramente también va a cambiar eso significa que cuantos más datos tenga en general y por principio mejor y eso nos mete en otra polémica que mucha gente os va a decir lo contrario que yo va a decir oye los datos hay que tirarlos pues seguramente yo en este punto me he vuelto bastante conservador y os diré que una de las cosas a las que me he dedicado hace cinco años es a meter ciclos de vida en la información en general diciendo la información hay que matarla porque crece sin control y sin embargo ahora empezamos a pensar que parte de esa información es basura seguro que lo es y parte de esa información es inversión de futuro y ahora hay que poner una línea más fina en cómo queremos guardar o no guardar la información por eso hacemos cosas como decía Wolfram más escalables y por eso hacemos cosas como también decía Wolfram más baratas que es otra palabra clave en todo esto un par de palabras acerca del data ley que es un concepto que efectivamente está de moda o está voy a decirlo así lo estamos conceptualizando de una manera que a mí me gusta primero el data ley tiene muchas características es un repositorio de datos un repositorio lógico de datos infinito es un cubo de basura infinito si no es escalable hasta el infinito no vale tiene que ser infinito o casi infinito pero cuando digo casi infinito es casi infinito no es valen dos petabytes es casi infinito lo segundo es que tiene que estar preparado para funcionar con muy distintas aplicaciones ¿por qué razón? porque en el lago de datos voy a encontrar información que puede ser estructurada o no que viene de cámaras de televisión o de cámaras de vídeo que voy a querer hacer con ello que seguramente eran documentos embebidos en un fichero y a ese documento a este mismo documento le voy a querer hacer una analítica de nuevo cuño una analítica de Hadoop etcétera etcétera hay que minimizar hay que minimizar los movimientos de información y esto es así porque la información cuando decimos Big Data y empezamos a hablar de petabytes y de que se duplica cada dos años significa que cada año que pasa el problema de tratar con la información es más grave y como hemos visto al principio no hay más gente para tratar con la misma información por lo tanto una de las primeras cosas que me ofrece el Data Lake es un repositorio de datos lógico donde convive información que puede primero que viene en cualquier formato incluso en formatos insisto que aún no conozco y que puede ser reutilizada por distintas aplicaciones en distintos momentos en distintos contextos y para distintas cosas esta es una primera cosa que me interesa un primer concepto el segundo es básicamente lo podemos contemplar así me gusta este slide bastante porque es muy descriptivo en cuanto a se llena tanto de mis aplicaciones tradicionales donde tengo la información insisto que a día de hoy ha llevado a mi compañía hacia donde está junto con otro montón de informaciones lo cual me empieza a hacer algunas cosas me empieza a provocar algunos cambios de paradigma el primero es yo empiezo a guardar información y la guardo de una manera distinta de como tradicionalmente lo hacíamos en Business Intelligence y es Business Intelligence normalmente con todas las excepciones que se quiera yo cogía información cruda la recortaba la ponía como me daba la gana en las filas y las columnas que yo consideraba aprovechables y esta era la información que yo tenía disponible en mi Data Warehouse en un entorno Big Data lo más importante es llega la información la hago a aterrizar y la guardo tal cual es si es un sobre con todo lo que tenga el sobre si es un documento con todo lo que tenga el documento si es un vídeo con todo lo que tenga el vídeo y luego iré haciendo las extracciones y tratamientos de aquí que quiera para dar servicio a un Data Warehouse a un SQL a un tiempo real o a lo que quiera es un cambio de paradigma importante porque lo que estamos diciendo es tradicionalmente hacíamos entrar la información la recortábamos le hacíamos los procesos de ETL extracción transformación etcétera etcétera y luego la empezábamos a utilizar y ahora lo que decimos es llega y la guardo primero la guardo como era como fue no he perdido nada no he recortado nada primero la guardo y luego cuando la quiera utilizar o en el momento que la vaya a utilizar es cuando la recorto la trato la doy formato la hago filas y columnas o lo que quiera pero guardo el original primero lo guardo bueno un data lake más desarrollado nos gusta Hadoop nos gusta HDFS os voy a contar por qué no tiene mucha más importancia hay otros está Cassandra hay muchas otras cosas pero lo que me gusta básicamente de este tipo de concepto que lo vais a ver muy abierto porque aquí puede haber Hadoop aquí puede haber Spark puede haber esto es un ecosistema muy abierto es básicamente necesitamos algunos componentes un componente es necesito ese cubo de basura casi infinito que es un HDFS o algo parecido que no tiene más misión que guardar toda la información de cualquier formato y en cualquier cantidad y luego le voy a aplicar distintos tratamientos habrá cosas que quiera tratar con SQL como Business Intelligence con filas con columnas por personas que conozcan SQL habrá cosas que quiera tratar hacer cosas nuevas como analíticas de fotografías o de vídeos o de lo que quiera o habrá cosas de las que necesite hacer tiempo real tú me lanzas una pregunta y yo te doy una respuesta en tiempo real como en el caso del fraude fijaos que es un ecosistema que no es complejo porque básicamente consiste en un enorme repositorio de datos y servicios de terceros de cuartos porque estos son ecosistemas amplios de cualquier compañía que van pinchándose sobre este conjunto de datos me interesan algunas cosas por ejemplo si yo quiero responderte en tiempo real algo que está sucediendo la ingesta seguramente tendrá que ser en tiempo real o sea hay cosas que hay que pensar hay arquitecturas que hay que montar pero no van a ser muy distintas cambia HDFS pon aquí Casandra pero básicamente el tipo de arquitecturas van a ser de este tipo un repositorio enorme de datos de cualquier formato y servicios a su alrededor y esos servicios serán SQL serán de tratamiento de datos no estructurados serán de tiempo real etcétera etcétera una cosa acerca del data lake es que he puesto esta transparencia para no olvidarme de ello es que sea capaz de reutilizar los datos eso significa que si yo no quiero estar multiplicando una información infinita por infinito tengo que ser capaz de que allí donde tenga persistencia allí donde esté mi cubo de los datos debo de ser capaz de hacer cualquier tipo de tratamiento que necesite sean tratamientos batch para encontrar el futuro sean tratamientos en memoria para combatir el crimen o sean servicios de SQL de Business Intelligence de los que ya tenía definido antes de la caída del Big Data en mi casa la oportunidad de Jado no voy a entrar mucho más en esto básicamente insisto nos gusta Jado porque es una cosa abierta la utiliza todo el mundo lo puedes bajar de internet no tienes que pagar licencia a nadie luego hay distribuciones de cada una de las compañías pero básicamente nos gusta porque te ofrece herramientas al menos las elementales gratuitas para empezar a hacer cosas gratuitas y casi estándar me interesa también lo que está provocando la aparición de repositorios nuevos en el mercado fijaos si este es el precio por terabyte o por giga de las bases de datos fijaos como se va hundiendo y simultáneamente como ese Hadoop que parece gratis lo que va haciendo es cada día es más caro y es más caro porque fundamentalmente proveedores van poniendo servicios a su alrededor esto es lo que cabe esperar aquí la diferencia ya no es la que era aquí donde esto era cero y esto es una millonada pero esa es una tendencia que va a continuar como la veis ahí y me interesa también un ciclo tengo un lago de datos donde hago caer todo aquello que me interesa los datos que mi compañía necesita para hacer cualquier cosa para vender para apagar las luces antes para saber la deuda que tengo para cualquier cosa residen en este lago de datos pero esto es una básicamente es una rueda de tres patas importantes que son los datos en sí mismo que han sido generados por aplicaciones con estos datos hago analíticas que a su vez me obligan a desarrollar nuevas aplicaciones que son casos de uso etcétera etcétera este es un ciclo prácticamente infinito y cuando hablamos de Big Data que estamos mayormente aquí no nos podemos olvidar de este entorno hay que saber qué aplicaciones quiero hacer y cómo las voy a hacer y no nos podemos naturalmente que no nos podemos olvidar de esto esto es el conjunto de Big Data un par de cosas acerca de cómo se está desarrollando el mundo quiero que cuando digo que las tendencias estas mega tendencias hablan unas con otras y se apoyan unas en otras fijaos esto es como tradicionalmente desarrollábamos una aplicación yo tenía aquí cacharros físicos servidores ordenadores etcétera ponía bases de datos y sobre eso desarrollaba una aplicación estamos ya en un punto en que si trabajo con Amazon por ejemplo esto es una cosa que me proporcionan como un servicio y yo sigo poniendo una base de datos y hago la aplicación cada vez más en un tiempo muy breve vais a ver cómo toda la infraestructura física de los data centers todo lo que se está haciendo pasa a ser todo lógico excepto la aplicación la idea es en un mundo lleno de datos no tengo que preocuparme de dónde están guardados estos datos la parte que me interesa es qué quiero hacer con ellos cada vez más va a ser así estoy terminando con dos cosas que no me quiero olvidar una es la seguridad Big Data genera nuevos retos de seguridad y lo veis todos los días si la confidencialidad si pueden averiguar ayer decían si inclinaciones sexuales venían los periódicos puede averiguarse muchas cosas bueno Big Data es parte del problema y es parte de la solución simultáneamente una de las cosas que vais a notar es que la información está cambiando la seguridad está cambiando y ya todos hemos llegado a la conclusión de que no se puede hemos seguido el mismo proceso que han seguido los países no puedes poner un perímetro y protegerte detrás que es lo que hacía China levantando una muralla lo que tienes es un servicio de inteligencia que te dice quién puede ser un peligro para ti en función de su comportamiento la seguridad está evolucionando en todo el mundo del Big Data o en todo el mundo de la tecnología en general está evolucionando hacia un concepto de Big Data hacia la generación de repositorios donde yo pueda conocer desde dónde entras quién eres qué aficiones tienes dónde has estado antes dónde vas a estar después para saber si eres una amenaza o no los perímetros no funcionan levantar barreras altas firewalls y todas esas cosas cumplen su misión como las puertas de la oficina pero no funcionan llamas hay que hacer cosas nuevas y mi penúltima slide una transformación de los roles y de los perfiles me interesa lo siguiente esto lo habéis leído todos lo de que el científico de los datos es el trabajo más sexy etcétera etcétera bueno en cualquier caso sea o no lo sea sea el científico de los datos una persona o un grupo se componga de una pata o de las tres patas que yo os decía antes lo que es un hecho cierto es que hay una transformación de los perfiles y es hay una transformación del business intelligence hacia big data o una evolución o una revolución como lo queramos llamar hay que saber cómo se hacen las cosas y hay que hacer las cosas de una manera nueva os quiero llevar con esta conversación a no despreciar ninguna de las patas si no sabemos dice bueno a mí me interesa solamente la parte de negocio y la parte de la ciencia de los datos la tecnología no me importa bueno esto esto no es posible y no es posible porque con la tecnología que teníamos hace 10 años no éramos capaces de hacer big data esto es como alguien que me diga a mí no me interesa el viaje me interesa el destino no es lo mismo ir en un ave que en un burro quiero decir hay cosas que es posible hacer y hay cosas que no es posible hacer por lo tanto es muy importante que en todos estos roles y estos perfiles tengamos en cuenta que se nos van a pedir actuar sobre negocio mucho sobre negocio cuál es mi retorno de inversión que quiero cambiar mucho sobre ciencia o algorítmica y mucho sobre tecnología mi última transparencia que para mí es también bastante importante bueno yo creo que en esto del big data vamos a ir sufriendo todos estos cambios en cada una de las compañías hay una monitorización del negocio más bien del pasado que del futuro empezamos a trabajar para hacer cosas nuevas para empezar a averiguar cómo va a ir mi negocio en el futuro o qué cosas puedo cambiar etcétera etcétera una vez que eso sucede yo empiezo a incorporarlo en mis aplicaciones porque si soy capaz de predecir el futuro una de las cosas que es más importante es si puedo saber lo que va a suceder puedo tomar acciones de forma automática voy a empezar a embeber big data en mis aplicaciones eso espero que me empiece a monetizar los datos y en algunos casos va a llegar a una total transformación del negocio yo os quiero animar a que penséis en Amazon que vendía libros para pensar si verdaderamente todo este proceso se ha producido lo ha producido precisamente exclusivamente el conocimiento de información y el conocimiento de los datos lo demás es irrelevante en el negocio de Amazon y nada más esto es lo que yo os quería compartir hoy así que ahora Wolfram pues nada abrimos aquí un turno de preguntas si queréis formularnoslas Alejandro o a mí o a los dos o a los dos o del programa alguna cuestión todo claro te repetimos la pregunta no os preocupéis repetimos la pregunta yo no sé si puede ser el caso de todos los demás compañeros pero bueno yo lo voy a plantear en torno a lo que a mí me interesa y luego ya probablemente sea aplicable para el resto de las cosas naturalmente yo estoy interesado en el programa básicamente porque a mí me interesa implantar este tipo de técnicas en la empresa en la que yo trabajo yo ahora mismo coordino un proyecto de una empresa externa que hace este tipo de cosas y lo que queremos es internalizar queremos añadir este valor a mi empresa de forma interna entonces cuando se habla a mí me ha quedado un poco no me ha quedado muy claro cuando se habla en el programa que se va a enfocar como mucho hacia la idea de negocio hacia la idea de estrategia pero luego se ha dicho que es un 52% práctico el primero hay un módulo entero dirigido a la estrategia hay no sé tengo que apuntado solo un módulo dedicado a la analítica que parte de esa cuánto de práctico tiene todo esto desde el punto de vista de que cuando yo salga aquí cuando mis compañeros salgan de aquí puedan implantar todo lo que vamos a aprender aquí desde el minuto cero en una empresa por parte muy bien pues agradezco mucho la pregunta porque es una pregunta sobre el programa el programa es eminentemente práctico insisto en la afirmación lo que buscamos es que los alumnos que lo cursen sepan hacer cosas efectivamente tiene que haber un módulo de estrategia y de negocio porque lo que queremos es que los alumnos construyan diseñen y construyan proyectos reales con tecnología pero como un objetivo de negocio no he debido de explicarme bien pero no hay solo un este módulo de analítico de hecho hay dos lo dije creo que el módulo dos es análisis deductivo ahí vamos a centrarnos en todos los mecanismos desde definición de indicadores análisis multidimensional text mining se verán procesos de derivación de información se verá cartografía se verá federación de usos estructurados y no estructurados y se dispondrá de casos de uso prácticos entendidos como que se accederán a herramientas de tipo OLAB de tipo Hadoop se emplearán técnicas de text mining para poder llevar a cabo análisis de sentimiento y otras aplicaciones que profesionales de los clientes tenemos bancos tenemos compañías aéreas tenemos cadenas hoteleras nos comentan sus aplicaciones prácticas y también en la clase del laboratorio podéis llevar a cabo el módulo tres es un módulo también analítico de mucho más calado analítico esto que son los modelos predictivos hablamos de data mining ahí tenemos SPSS y SAS como dos herramientas por ejemplo por citar hay también herramientas OLAB hay una distribución Hadoop herramientas de test mining hay una herramienta de un GIS el data mining lo contamos para hacer modelos contamos cómo se hace un modelo cuál es la metodología de hacer un modelo pero contamos sobre todo problemas remedios y modelos que lo resuelven enseñamos streaming computing enseñamos la herramienta Streams y ponemos a funcionar un modelo de tiempo de data mining en tiempo real que no es trivial cuando Alejandro contaba la parte prescriptiva la parte prescriptiva es interesante porque siempre hablamos de descriptivo predictivo y prescriptivo bueno descriptivo es la parte deductiva en el fondo son reports son herramientas también de cuadro de mando que están incluidas como prácticas o sea hacemos construir un cuadro de mando pero antes os enseñamos la metodología de Kaplan y Norton que es estrategia claro al final la parte descriptiva es tan rica como todo lo que le podamos poner y una de las cosas que le ponemos es la parte predictiva la parte predictiva serán nuevos indicadores que no estaban en tu repositorio sea el tradicional o el extendido esos nuevos indicadores es descubrimiento de información que añadirá a lo que ya tenías la parte prescriptiva es la más compleja porque supone entrar en el mundo de la optimización es decir vale tú me dices cómo son mis clientes con lo descriptivo tú me dices a cuáles debo de disparar con lo predictivo pero ahora dime con el dinero que tengo que es una restricción presupuestaria a cuáles exquisitamente debo de disparar y cuándo es un problema económico el módulo 4 el módulo 4 es puramente práctico o sea cuando decimos casos de uso de aplicaciones lo que queremos decir es que son básicamente problemas de negocio y oportunidades de negocio entonces ahí te relatamos desde cómo llevar a la práctica un marketing sea un marketing de gestión de campañas multicanal que antes decía multipase y por la mañana un colega me ha dicho ya no lo digas que está de modé pues es que cuando no responde a la primera habrá que ver qué hacemos a la segunda que es el multipase también hablamos de gestión de riesgos financieros los modelos de presión de fraude los modelos de operación hacer un plan de marketing es elaborarlo pero también hacer una segmentación estratégica para luego hacer una gestión de campañas que persiga un objetivo sea desarrollo de un producto o sea un mercado quiero decirte con esto que verdaderamente nuestro objetivo es práctico pero no formamos programadores porque no estamos ahí cuando Alejandro muy sabiamente ponía que me encantó la imagen del taburete de las tres patas es cierto el científico de datos que en principio es el perfil que se deriva de este programa el otro sería el analista de business intelligence que no me parece o sea decimos tradicional simplemente porque queremos diferenciarlo pero seguirá teniendo su camino y su cauce el científico de datos es el nuevo hombre renacentista de este milenio de este siglo XXI un hombre renacentista al que se le pide saber demasiado se le pide tener una base de tecnología impresionante cuando Alejandro habla del data lake que yo creo que es una gran idea como algo infinito pues no exagera es que sencillamente los hilos de servidores las granjas estas inmensas de servidores que tienen además que las coloca Google y las otras compañías en sitios fríos necesariamente para ahorrarse porque consume una cantidad de energía bestial entonces lo ponen bueno pues en la frontera con Canadá en Alaska en sitios en Rusia también tienen realmente eso tiende a crecer tremendamente entonces tenemos que dotar a nuestro alumno de esa dimensión una dimensión tecnológica esto nos lleva a hablar de unas ciertas arquitecturas esto nos lleva a hablar de la playa esto nos lleva a hablar de bases de datos en memoria has citado yo creo que casi todos los componentes entonces no puede ser Lego ante esto y además no solo porque tengas que diseñar tal sistema que no lo harás pero lo que sí que harás es que cuando tienes que hacer un proyecto tienes que saber hacer un TCO un total cost of ownership cuánto cuesta todo esto qué necesito y cuánto cuesta si es hardware si es software si son personas y dimensionar un proyecto y dotarlo de recursos y hacerlo posible eso es lo que buscamos tienes que tener una dimensión tecnológica por supuesto tienes que tener una dimensión decimos científica pero es analítica es lo de toda la vida es una conjugación de métodos deductivos e inductivos que lo que quiere decir es generar hipótesis para luego contrastarlas si son ciertas o no el método inductivo genera un modelo que genera hipótesis estas serán las claves para que esta campaña funcione bien son estos los patrones que hacen que esta persona sea digamos que tenga un elevado perfil de riesgo para darle algo estamos entrando en una zona en la que la curva de bañera desaparece y se vuelve explosiva y la máquina va a romper en breve realmente tenemos que dotar de esa capacidad de generación de conocimiento que no es otra cosa que generar hipótesis y contrastar hipótesis la tecnología cambia ahora tenemos sistemas cognitivos intentan bueno lo comentabas muy bien que realmente se generan tantos datos que el paradigma analítico cambia tenemos que enseñar al alumno que ya no es bueno hay unos requerimientos de negocio entonces tenemos que tener los datos para que el sistema pueda responder a las preguntas con corrección ahora son tantos datos que tenemos que buscar correlaciones entre ellas y derivar la sabiduría también es verdad que soy económica económetra y tengo un problema con lo de causación y correlación no creo en la mera correlación tengo un problema con eso podría ejemplos de los helados y se muere la gente no dicen están tomando muchos helados y eso hace que la gente se ahogue no están tomando muchos helados porque hace mucho calor al hacer mucho calor se van a bañar al bañarse se ahogan bueno es un problema filosófico pero tenemos que enseñarles una dimensión analítica por supuesto pero ¿cuál es la tercera pata? la verdadera el verdadero motor el negocio ¿para qué utilizas los otros dos? que son solo medios para llegar a un fin el fin es el negocio que son siempre tres ganar dinero ahorrar dinero pintar que te lo roben eso es lo que buscamos es un curso eminentemente práctico pero que persigue un fin de negocio enseñamos a un alumno a hacer un proyecto pero el proyecto no es solo programar en Hadoop utilizar algunos talentos o entrenar algún modelo eso es simple y solamente generaría especialistas de un nivel que francamente no estamos en eso hay otro tipo de formaciones más técnicas para desarrollar estos profesionales por supuesto que está muy bien pero nosotros lo que buscamos es un diseño completo de un proyecto y un diseño completo de un proyecto debe tener primero una alineación con la estrategia y tener un objetivo segundo debe de transformar procesos de negocio yo creo que los ejemplos de Alejandro son fantásticos son fantásticos es decir el coche el Tesla todos son transformaciones de procesos todos transforman procesos y luego pues tienes que tener personas que lo hagan y construirlo con un armazón tecnológico claro pero al final es un todo y a eso lo llamamos proyecto el alumno que viene a este curso sabe hacer ese proyecto eso es la promesa no sé si respondo a tu pregunta eso es muy complicado de cuantificar porque realmente quiero decirte probablemente la pata analítica sería la dominante ¿no? probablemente sería la dominante pero claro porque las clases magistrales tendrán mucho que ver con la analítica ya te he dicho que cubrimos todo el espectro toda la metodología la parte de tecnología tiene una contribución digamos más menor porque en el fondo bueno no pero es de alguna manera el sustrato se trata en arquitecturas tecnológicas también hacemos unas sesiones en las que son prácticas en el sentido de que un determinado problema como lo resolveríamos y eso quiere decir que tendríamos que tener una tecnología base tendríamos que tener una plataforma además dentro si alguien ha visto alguna vez alguna arquitectura Hadoop con todos los componentes o personas y todos los muñequitos tú solamente has puesto al Hadoop pero sabes que hay 200.000 muñequitos más entonces bueno bien te enseñamos a decir bueno pon a Casandra para esto pon Mongo para esto pon Hadoop para esto pon este sistema para esto bien lo hacemos sería una contribución menor pero puedo garantizarte que el curso la parte que a mí personalmente más me interesa que estoy en el mundo de la empresa es la parte de negocio pero no porque digamos no esto no enseñamos aquí marketing aquí no enseñamos finanzas aquí no no lo que pasa que es que sabes el problema de negocio empieza con una declaración de negocio y acaba explicándolo con lenguaje de negocio en el ínterim es cierto construimos una solución tecnológica y tenemos muchos vehículos y herramientas analíticas es correcto pero empezamos con un problema de negocio empezamos con una oportunidad de negocio y vamos a llegar a explicar nuestros resultados analíticos que hemos construido con una infraestructura tecnológica con lenguaje de negocio eso es lo que buscamos una cosa acerca de las tres patas brevísima es yo asumo siempre cuando en estas charlas o en las clases asumo siempre que las personas que tengo delante son personas que van a participar en un proyecto de Big Data y seguramente pueden estar a cargo de él entonces estas personas tendrán una orientación cada persona tiene una orientación a lo mejor son orientados a jefes que de estos hay muchos estamos todos orientados a jefes entonces pero la parte que es importante es que hay que pensar las consecuencias de cada cosa por qué tengo que evolucionar la analítica qué necesita el negocio qué me está pidiendo el negocio cuál es la siguiente necesidad del negocio qué están haciendo mis competidores y también lo que quiero montar es posible o no puedo montarlo tengo dinero tengo la capacidad de hacerlo y eso son las tres patas de la silla y yo en los equipos en los que vais a participar siempre tienen que tener presente estas tres cosas una sola de ellas escoja no puedo insisto en que con tecnología de hace 10 años no hubiéramos estado donde estamos y si el negocio no necesita no tiene ninguna necesidad nueva si está bien como está tampoco va a hacer nada la tecnología está bien pero buscamos también es cierto crear líderes y eso tiene una componente de transformación el negocio es un poco el objetivo que perseguimos es importante decir al hilo de esto que en la edición anterior a la finalización del curso vinieron varias de las compañías del consulting más significadas a preguntar por nuestros alumnos y tenemos el honor de decir que varios fueron reclutados por ellas o sea que existe la demanda ahí de profesionales con esta formación no son programadores de Hadoop es una visión muy simplista no hacemos no SQL eso también sí lo conocemos claro pero ese no es el fin es un medio ¿alguna otra pregunta más? Yo quería preguntar sobre la formación de los alumnos si hay alguna formación que sea requerida y que los estudios para atrás o si más bien es casi cualquier perfil que entre las tres tardas pudiera si hay que por ejemplo en algunos que se han oído hablar de muchos conocimientos estadísticos matemáticos nos preguntan por la formación que tiene el alumnado bueno tienen que ser físicos cuánticos que tengan bueno cuatro o cinco idiomas naturalmente tienen que dominar la econometría con problemas de multicolinearidad tienen que saber hacer funciones detrás a ver el realmente históricamente lo que hemos tenido en el programa de inteligencia de negocio ha sido un 60% de personas que venían del mundo del negocio y que querían adjetivarse con lo de inteligente 40% eran de tecnología y querían entrar en el negocio por esto fue así quizás el curso el programa de Big Data está más sesgado hacia la tecnología no ponemos una restricción de licenciado superior sin embargo si me preguntas cómo es la muestra te diré que la mayoría pues sí suelen cursar ingenierías esta escuela tiene una tradición de ingenieros industriales suelen ser los dominantes no solo hay también economistas de exactas físicos matemáticos pero también hemos tenido un filósofo una vez tuvimos un filósofo no es algo necesario lo que es relevante es si una persona que no sabe de estadística o no tiene ni idea de bases de datos o no tiene ninguna formación en nada lo que hemos hablado puede estar sentado ahí o no y la respuesta es la siguiente nadie tiene esta formación ni yo la tengo completa usted no es da Vinci pues no ¿qué le voy a hacer? yo cojo de aquí cojo de allá y me voy ganando la vida esa es la realidad ya pero es que yo entonces ¿qué puedo hacer? bueno pues siéntate ahí te vamos a contar un poco lo que es esto pero de una manera práctica es decir te contaremos desde el principio bueno cómo es una empresa te enseñaremos cómo funciona lo cierto es que hay muchos cursos de estos técnicos que ni siquiera les enseñan cómo es el marketing pues qué pena se lo pierden realmente la gracia de esto es vender más y hacer campañas más chulas y con comunicaciones en tiempo real con un propósito yo ahora por ejemplo para un banco estoy clasificándole automáticamente quejas y también analizando las reclamaciones para comprender por qué está ocurriendo eso es sorprendente eso es algo que no existía claro que para mí sigo diciendo que bueno que es una evolución del tema del customer service no tiene solución nunca llegaremos a un acuerdo el asunto es que los procesos son necesarios para ver hacia dónde lo llevamos luego cuando entramos en los métodos deductivos pues enseñamos a declarar un indicador enseñamos a bueno pues a hacer como queries a realmente a interrogar a un sistema a interrogar a un sistema es preguntarle oye me puedes decir cuáles son mis mejores clientes cuáles compraron no sé qué dónde lo hicieron dónde tal es lenguaje natural eso fue la gran contribución de la metadata el aislar a la persona de tener que saber ahí SQL y tablas no usted pregunte con su lenguaje y ahora lo que nos están vendiendo la idea del test mining es que encima ese lenguaje es semántico la última creación de IBM es el Watson que le hablas y responde pero en español entonces eso es un interface de preguntar a un sistema cosas entonces ¿por qué preguntamos cosas? porque queremos saber qué ocurre lo dijiste muy bien describir una cierta realidad luego os enseñaremos que esa realidad se vuelve más compleja porque como la gente habla habla en tiempo real ahora se producen todo tipo de datos incluso estamos creando autómatas que le dicen léetele el contrato de este cliente y dime si tiene esta determinada condición sí o no es más léeme las condiciones ¿no? bueno pues os enseñamos a trabajar con datos no estructurados primero os decimos que es un dato no estructurado y luego cómo tratar con él al final acabamos hablando de text mining y tenemos que hablar pues bueno de diccionarios de reglas todas estas historias de cómo funciona realmente pues un sistema semánticamente después os enseñamos a data mining ¡oh! ¡horror! esto es la parte difícil sí, claro es la parte difícil porque hay que hacer un modelo entonces tenemos que tener unos básicos de estadística no damos un curso de estadística no hay tiempo ya me gustaría pero no tengo tiempo entonces lo que hacemos es metodología de data mining y empezamos a formular un modelo pero formular un modelo es decir oye se me están yendo los clientes problema entonces ¿a qué se deben? causas entonces ¿cuáles son las causas? mételas todas mételas todas el lago entero ¡guas! el lago entero se te van porque son exigentes se te van porque les has hecho pílulas se te van por precios se te van por la competencia se te van por cosas entonces el proceso estadístico te enseñaremos cómo funciona irá descartando unas y otras las dejará y dirá realmente este fenómeno se explica por esto, por esto, por esto al 80% y crearemos un modelo y con eso haremos predicciones plausibles durante un tiempo ¿no? cuando llega el tiempo real la cosa se volverá más inquietante porque el modelo caduca enseguida y tienes que reajustar y recalibrar y tal pero te enseñaremos a hacer la metodología y más importante que eso es que te enseñaremos a este es el problema mira cómo fue el remedio y vendrá un cliente y te dirá me pasó a mí también y así lo resolví y será práctico será interesante y al final pues hablaremos de todos los procesos con los problemas con esas herramientas en un lenguaje que si has seguido las clases pues no importará ni que seas estadística ni que seas físico o cuántico ni que hables alemán ni ninguna cosa lo que sí que tienes que hacer es los deberes cada día es un curso exigente no puedo decir lo contrario el curso requiere bueno pues seguir las clases establecemos una comunicación hay tutores y es una de las claves yo creo de los programas que hay bastante comunicación con el alumno pero tenéis que poner de vuestra parte y luego a partir de que empieza el proyecto la verdad es que es bastante exigente pero es que la exigencia os la ponéis vosotros porque vosotros sois los que ideáis todas esas ideas o sea lo peor de Olvidita es hacer algo insensato es lo que ha estado ocurriendo el último año y medio las empresas han querido hacer las cosas más absurdas del mundo que no eran viables técnicamente que no tenían ningún sentido económico aunque fueran hiper innovadoras era una chorrada literalmente entonces hay que ponerle sentido común a esto y algo que se puede hacer entonces con eso atando todo eso y persiguiendo un fin que cuantificaremos económicamente y te enseñaremos a hacer un business case es decir ¿sabes cuánto vale esto? vale 100 ¿sabes cuánto vas a sacar de esto? 80 es una ruina tíralo o te sale bien entonces ¿en cuánto tiempo lo recuperas? tienes que dar rentabilidad a ese proyecto para que te crean e inviertan en ti y te enseñaremos encima a venderlo con cierta gracia eso es lo que puedes esperar ¿alguna cuestión más? siempre tengo una pregunta está claro que hemos hablado sobre programas creyentes pero sabes también qué impregnías hay con el máster y qué tiene lo de especial y cómo es un poco la metodología online con el online eso es una pregunta que me supera puesto que claro tendría que tener al director del online que no soy yo si queréis ayudarme básicamente con la diferencia entre un online y un presencial porque los contenidos sabemos que son más técnicos los del online pero poco más no tengo más información nosotros de contenidos tampoco sinceramente en cuanto a metodología evidentemente es distinta la metodología del online nuestros online no son propiamente online es más presencia virtual que llamamos pero no llega a ser un presencial eso es evidente tiene actividades todas desarrolladas en una plataforma online que se puede hacer asíncrono pero que hay que mantener una actividad más o menos diaria el máster es más largo tiene categoría de máster puesto que estamos hablando de 650 horas son 200 horas de proyecto y lo que no puedo hablar es de contenidos me consta que es más técnico creo que tiene menos componente de negocio menos enfoque a negocio y tiene más componente técnico y como digo la presencia o sea la interacción con los profesores no es nula como en un online con esto me refiero a que no es un repositorio donde te dejan documentación tú miras y te examinas no es presencia virtual pero no es no es esta interacción eso es cierto y como digo tiene más flexibilidad horaria no es un horario de jueves, viernes pero sí tiene una dedicación de todos los días sobre todo fines de semana puesto que es orientado a que se utiliza gente que trabaja entonces tiene las semanas comienzan un miércoles de manera que avanza la actividad hasta el fin de semana que es donde se desarrolla más se descansa un marco es una manera de trabajar más desde casa menos presencia y menos interacción con el profesor y más larga y desarrollada en el tiempo no sé si hay algo que me ha gustado y de verdad que de contenidos sí que es cierto que viene en la web ahí te animo a que lo unires en la web y te ponemos en contacto con la gente que dirige y que gestiona el programa para cualquier pero vamos yo creo que lo fundamental es eso la presencialidad la interacción con el profesor sin duda la organización de jueves y viernes eso sí que tiene sus ventajas o sus inconvenientes dependiendo de la situación de cada persona y sin duda el carácter más enfocado a negocio aquí y más enfocado a tecnología en el otro lado yo creo que es el resumen ¿alguna cuestión más? Muy bien pues muchas gracias damos por concluida la sesión espero espero veros próximamente en el aula aquellos que os animéis gracias 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 gracias